Mi nombre es Aposalir Codas Campillo y en esta ocasión tendré la oportunidad de reflexionar con ustedes acerca del tema de Derecho Electoral y Redes Sociales. Para este efecto me voy a auxiliar de una presentación que se encuentra en Prezi. Si lo saben ustedes, al final de la sesión puedo compartirles un vínculo que les va a permitir ver la presentación. Y si ustedes ya tienen pagada o cubren la mensualidad de esta aplicación, van incluso a poder descargar. Bueno, pues yo conmigo les voy a contar con el Estado de Derecho Vázquez Campillo y como saben el tema que vamos a tratar en la siguiente, dentro de este diplomado, va a ser el Derecho Electoral y las Redes Sociales. El objetivo de estas dos sesiones que vamos a tener va a ser conocer la regulación aplicable a las redes sociales específicamente en el Derecho Electoral Mexicano y algunos de los criterios relevantes que ha metido el Tribunal Electoral y el Poder Judicial de la Federación sobre este tema. Ojo, por favor, no vamos a discutir sobre toda la regulación que aplica a las redes sociales, es decir, sobre todos los aspectos o todos los ámbitos o toda la rama del derecho en los cuales se regulan las redes sociales, sino que nos vamos a enfocar prioritariamente en el Derecho Electoral Mexicano. Ahora, ¿qué quiero decir? Que las redes sociales, pues como ustedes saben, al ser un instrumento de comunicación son regulados en diversos ámbitos. En el ámbito penal, por ejemplo, si uno comete el delito de fraude a través de una red social, en el ámbito civil o mercantil, cuando uno promociona cierta mercancía o cierto servicio a través de una red social, en el ámbito también del derecho a la igualdad y la no discriminación, si uno emite una expresión discriminatoria a través de una red social. Pues, es decir, la red social como instrumento es regulada en diversos ámbitos, en diversas esferas, y nosotros nos vamos a enfocar a estudiar su regulación en la esfera del derecho electoral mexicano. Y también vamos a ver algunos criterios del Tribunal Electoral, particularmente la Sala Superior, sobre este tema. Para este efecto vamos a seguir la siguiente estructura. Primero vamos a proponer una definición del concepto de red social, una definición en sentido amplio, y posteriormente vamos a buscar una definición jurídica. Y más adelante vamos a dar un poco de contexto, vamos a hacer un poco de historia, acerca de cómo se ha visto al tema de las redes sociales por el Tribunal Electoral, prácticamente desde el año 2009 hasta la fecha. La verdad que no es tanto tiempo. Y sin embargo nos vamos a dar cuenta de cómo es que en ese lapso evolucionó considerablemente el criterio que se tenía acerca de las redes sociales y su uso, insisto, en el ámbito electoral. Posteriormente vamos a comentar los marcos normativos y jurisprudenciales que regulan a las redes sociales. ¿Qué entendemos por el marco normativo? Pues, literalmente, el conjunto de regulaciones, de leyes, de textos jurídicos que reglamentan el uso de las redes sociales en el ámbito electoral. Nos vamos a ir desde la Constitución, descendiendo de un nivel jerárquico, platicando de cuáles son estas normas que regulan las redes sociales en el ámbito electoral. Y después vamos a hablar del marco jurisprudencial. ¿Qué es el marco jurisprudencial? Pues, el conjunto de sentencias, criterios y, precisamente, jurisprudencias que también regulan a este mecanismo, a esta herramienta de las redes sociales en el ámbito electoral. Finalmente, vamos a platicar sobre la regulación de las redes sociales como propaganda. Vamos a realizar las distintas categorías de propaganda que prevé la normativa electoral. Vamos a hablar de la propaganda política, electoral, gubernamental. Y nos vamos a plantear si las ciudadanas y los ciudadanos somos también capaces de emitir propaganda. Y, en este caso, ¿cómo es que es regulada esta por la normativa electoral? Pues bien, establecido, entonces, el objetivo de la sesión, comencemos por la definición de red social. Y allí podemos partir, primero, pues, de una definición meramente gramatical. Si uno acude al diccionario de la Real Academia, lo que se va a encontrar en la voz red social es esto. Es definida como una plataforma digital de comunicación global que pone en contacto a un gran número de usuarios, o de personas usuarias, volvemos a decirlo. Lo que se llama, entonces, la Real Academia es que la red social es una plataforma digital que se caracteriza por, precisamente, poner en contacto a diversas personas. Esa es la finalidad de una red social. Cada vez enlazar y contactar a un mayor y mayor número de personas. Pensemos, entonces, en Facebook, en Internet, y que, pues, es una manera única que también existe en otras páginas y existen otros medios, sino que su rasgo característico es pretender precisamente este enlace entre distintas personas y que ese enlace vaya aumentando cada vez más. Por ejemplo, la maestra Alejandra, pues, tiene un perfil en Facebook. Lo que se busca es que ella contacte a personas que conoce o que le interesan a través de Facebook y que asume un perfil. Contacten a otras personas y estas asumes a otras, etcétera, etcétera. Es decir, me parece que es evidente, pero hay que decirlo, que la finalidad de la red social es cada vez incluir a más y más personas dentro de esa plataforma digital. ¿Para qué? Para el intercambio de información. Dejémoslo por momento en esos términos que la finalidad de la red social es que exista esta mayor colectividad entre personas a un intercambio de información, de ideas, de datos. ¿Correcto? Pero la verdad es que la definición de red social o el concepto de red social no es propio de la informática, sino que comienza en la sociología. Las sociólogas y los sociólogos, tienen ustedes ahí el ejemplo de Félix Tercena, que son los primeros en utilizar este término para referirse al conjunto de actores sociales que están vinculados por relaciones que tienen determinadas propiedades. Es decir, lo que dicen los sociólogos y los sociólogos es que la red social son precisamente estos vínculos que existen entre determinados actores sociales que tienen determinadas propiedades. Si yo quisiera, por ejemplo, desde un punto de vista antropológico, conocer cuál es la red social de la maestra Patricia Escobar, lo que haría sería preguntarle quiénes son sus conocidos, quiénes son sus familiares, y entonces comenzaría a diseñar un mapa, en donde yo veía en el centro a la maestra Patricia Escobar, después quiénes son las personas que ella conoce, y comenzaría a estudiar las relaciones y las propiedades que existen en estas relaciones. Por ejemplo, suponiendo que la maestra Patricia Escobar fuera abogada, pues yo diría, bueno, estas personas la conocen a través del vínculo de la abogacía. Son personas que estudiaron la Cámara de Derecho con la maestra Patricia Escobar, o que también son abogadas y abogados y por eso la conocen, o que trabajan con ella y por eso también la conocen, etc. Si yo lo viera desde la perspectiva familiar, bueno, pues resulta que son sus tíos, sus primas, sus primos, tías, etc. Entonces, las sociólogas y los sociólogos son los primeros en utilizar este término de red social para referirse precisamente a las relaciones que existen entre determinados actores sociales, insisto, y que tienen determinadas propiedades. Y lo que pasa es que al estudiar esos vínculos, al estudiar las propiedades de esas relaciones, lo dicen las sociólogas y los sociólogos, lo que podemos hacer es finalmente interpretar las conductas de esos actores. Es decir, si yo estudio los vínculos que existen entre esas determinadas personas y analizo las características de esos vínculos, al final, como señalan ellos, vas a poder incluso predecir la conducta de esos actores sociales. ¿Por qué? Porque vas a saber cómo se relacionen. Y en la medida en la que tú conozcas cómo se relacionan esas personas, vas a conocer qué les interesa, qué les preocupa, en qué es en lo que están dispuestos a invertir recursos, tiempo, dinero, etcétera, cuáles son los temas que les parecen de interés y cuáles no, por ejemplo. Entonces, cuando se produzca un fenómeno social, un acontecimiento, uno podría más o menos predecir cómo es que van a actuar esos actores sociales. Si yo quisiera, por ejemplo, estudiar cuáles son las redes sociales, supongamos, de los jóvenes varones de 19 años en la Ciudad de México, lo que yo tengo que hacer es conseguir un grupo de jóvenes que tengan esas características, que sean varones, que tengan 19 años y que vivan en la Ciudad de México, y comenzar a hacerles una serie de preguntas para conocer cuáles son sus vínculos. ¿Dónde estudian? ¿Qué les interesa? ¿Si practican algún deporte o algún pasatiempo? ¿Cuáles son los temas que más les preocupan? ¿Cuáles son los temas que les son mis trascendentes? Etcétera, etcétera. Y después yo voy a copilar esa información de ese grupo, ver cuáles son los rasgos que tienen en común, de tal manera que yo voy a poder generar entonces un perfil de un varón de 19 años de la Ciudad de México y por lo tanto tratar de predecir cómo actuaría un varón de la Ciudad de México de 19 años frente a determinadas conductas o a determinados hechos. ¿Qué haría, por ejemplo, ese varón si se declarara ley seca, por ejemplo, o si se prohibiera el ingreso a los estados del fútbol, etcétera, etcétera. Yo podría, a partir de la información que tengo, predecir cómo se va a comportar esa persona frente a un determinado fenómeno. Y si nos damos cuenta, pues esta también es la finalidad última de las redes sociales. Lo que se pretende por Facebook, por Twitter, por TikTok, por YouTube, etcétera, es que en la medida en la que nosotros alimentemos a la plataforma con información, con datos, con publicaciones, etcétera, vayan generando un perfil de nosotras y de nosotros. Y mientras más información tenga y más precisión tenga, va a poder generar ese perfil y compartirlo o empatarlo con perfiles de otras personas que tengan rasgos similares para finalmente arrojar una especie de pronóstico de conductas que vamos a tener. Si nosotros en este momento, por ejemplo, que nos caracterizamos por estar en cierto rango de edad, digamos, entre los 20 y los 40 años, nos caracterizamos por tener acceso al Internet, nos caracterizamos también por estar interesados en el tema de las redes sociales, en el derecho electoral, y nos caracterizamos también, supongamos, por ser mexicanas y mexicanos, pues entonces con esa información se diseña el perfil de una persona que se encuentra de edad, que resida en el país y que tenga un interés por las redes sociales y el derecho mexicano. Y a partir de eso se podría pronosticar qué haría esta persona si surgiera de repente una regulación muy estricta sobre las redes sociales en el ámbito electoral, pues lo más probable es que esta persona reaccionara en contra de esa regulación tan estricta y presentara tales y tales argumentos. ¿Correcto? Entonces, pues esa es la esencia, como todas y todos sabemos, el fin de las redes sociales. Ahora, hay que decir que así como nos fijamos en el ámbito de la sociología para analizar el concepto de red social, realmente el concepto de red, es decir, sin el adjetivo de social, antes nada más el concepto previo de red, proviene incluso de la matemática. Como ustedes saben, la red en la matemática es el vínculo que existe entre dos puntos en un plano cartesiano. De tal manera que para los matemáticos y los matemáticos la red es precisamente los vínculos que existen entre esos determinados puntos. Y ese también es un factor de la red de social. El querer dejar muy claros cuáles son, decíamos, los vínculos que existen entre nosotros. Si yo tengo por ejemplo el perfil de la maestra Fran Rodríguez y yo conozco quiénes son los conocidos, las personas que han aceptado en su perfil, sus seguidores y a las personas que han sido así y a su vez, lo que voy a poder hacer es analizar y trazar esos vínculos que ella tiene para después poder estudiarlos y generar esta información que ya habíamos comentado. Concluiríamos entonces hasta aquí. El concepto de red social en primer lugar es un término, podemos decir, que no solamente pertenece a una disciplina, sino que es interdisciplinario o multidisciplinario. Es decir, el concepto de red social puede analizarse desde muy diversas perspectivas, desde la perspectiva jurídica, desde la perspectiva antropológica, evidentemente desde la perspectiva de la informática y también de la matemática. Pero a nosotros nos va a interesar sobre todo ver si hay una definición pública, ¿correcto? Y si esta definición jurídica pues guarda con unencia con la definición dramatical que ya hemos visto, que insisto, nos decía el mayor número de usuarios y el mayor número de vínculos entre sus usuarios para poder estudiar tales vínculos. Y esos vínculos una vez que se estudien nos permiten pronosticar o predecir un poco la conducta de esos usuarios. Veamos entonces si hay una definición histórica insisto en el ámbito del derecho electoral mexicano sobre el concepto de red social. Y cuando nos vamos nos vamos a dar cuenta que realmente lo que no existe es una definición clara, definición normativa. Es decir, no hay un texto jurídico electoral que nos diga exactamente qué es una red social. ni la Constitución, ni la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, ni la Ley de Partidos Políticos, ni la Ley de Medio de la Constitución en materia electoral o la Ley de Delitos Electorales, definen expresamente qué es una red social. Por eso decimos que no hay una definición normativa, porque no hay una norma jurídica que nos diga una red social es esto. ¿Qué es lo que sí hay? Hay un criterio jurisprudencial. Hay una jurisprudencia emitida por la Sala Superior, la 18 de marzo de 2016, en la cual se les define como medios de comunicación que posibilitan un ejercicio más democrático, abierto, plural y expansivo de la libertad de expresión. ¿Correcto? Esa es la definición que nos enala entonces la Constitución de qué es una red social. Este medio de comunicación que posibilita un ejercicio democrático, abierto, plural y expansivo de la libertad de expresión. A partir de esta definición vale la pena destacar dos aspectos. El primero, como verán, es el vínculo que se realiza entre red social y democracia. Es decir, el Tribunal Electoral considera que las redes sociales son herramientas, son instrumentos, son mecanismos importantes en el ámbito de la democracia. Y a su vez, también hay un vínculo entre la red social y la libertad de expresión. porque las redes sociales ya lo decíamos, son un medio de comunicación, una forma de comunicarse. Entonces, es natural que exista este vínculo. ¿Qué podemos entender por el derecho fundamental a la libertad de expresión? Pues la capacidad que todas y todos tenemos de expresar precisamente ideas, información o datos estando únicamente sujetos a las restricciones que señala el sistema normativo. Es decir, la libertad de expresión no la puedo entender como esta capacidad, esta facultad o esta habilidad que yo tengo para poder expresar ideas, información o datos sin más restricciones que quieres que me señala el propio sistema. Entonces, ¿cómo es que yo me voy a expresar? A través de los medios de comunicación. Lo vamos a ver cuando profundicemos en el marco jurisprudencial, pero la realidad es que los tribunales mexicanos, al igual que los tribunales de otros países, han vinculado el derecho a la libertad de expresión con el derecho a la divulgación. Si ustedes revisan nuestra constitución, verán que el artículo sexto es el que reconoce el derecho a la libertad de expresión. No lo señala expresamente, no dice las mexicanas y los mexicanos tienen derecho a la libertad de expresión, como lo hacen otras constituciones y otros tratados, sino que señala que la manifestación de las ideas no puede ser objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa y prevé algunas salvedades. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo manifestarme libremente sin ser objeto de una investigación, es decir, una inquisición, por parte de una autoridad judicial o de un tribunal o de una autoridad administrativa, es decir, por parte del gobierno, salvo que no incurran ciertas excepciones, que son el ataque a la moral, los derechos de un tercero, la provocación de un delito y la perturbación del orden público. Y después encontraremos el artículo séptimo de la Constitución donde se reconoce el derecho a la divulgación, donde aún sí se indica que los mexicanos y los mexicanos tienen la capacidad para poder difundir nuestras ideas. Insisto entonces a este ínculo entre la libertad de expresión y la libertad de divulgación. La libertad de expresión es que yo tenga la capacidad de expresarme, la libertad de divulgación es que yo pueda utilizar los medios que yo considere para poder expresar. Yo puedo utilizar la radio, puedo utilizar la televisión, puedo utilizar periódicos, puedo utilizar precisamente mi perfil en mis redes sociales para poder expresarme. De nada me serviría tener la capacidad de la libertad de expresión si yo no tuviera además la libertad de divulgación, lo que significa que yo podría expresarme, pero no podría utilizar para ello. Entonces pues la verdad es que tendría una capacidad sumamente acotada, únicamente podría alcanzar a las personas con las cuales llegar a la voz. Pero en la libertad de divulgación lo que yo logro es ampliar precisamente potencializar o maximizar mi libertad de expresión para poder llegar a más personas, a más ámbitos. ¿Correcto? Entonces insisto, a través de esta jurisprudencia veamos que la sala superior hace dos relaciones muy importantes. Primero, entre las redes sociales y la democracia y después entre las redes sociales y la libertad de expresión. Y lo que nos dice la sala superior es que las redes sociales son estos medios de comunicación que precisamente posibilitan un ejercicio más abierto, plural y expansivo de la libertad de expresión. por ello nos señala herramientas comunicativas que permiten ya lo decíamos divulgar ideas, opiniones e información propia al punto de conocer las ideas, expresiones e información de otras personas. Vamos a destacar este aspecto más adelante pero por el momento basta con señalar que esto se denomina en la teoría o la doctrina como la doble dimensión de la libertad de expresión. Es decir, la libertad de expresión es un derecho que tiene dos dimensiones. Una dimensión individual y una dimensión llamada colectiva o social. La dimensión individual consiste en que yo tenga precisamente la capacidad de manifestarme como lo estoy haciendo en este momento. Yo me estoy dirigiendo a ustedes y estoy manifestando información, datos e ideas. ¿Correcto? Pero la dimensión colectiva o social tiene que ver con que yo pueda recibir las manifestaciones, ideas y opiniones de otras personas. Otra vez, de nada me serviría que yo pudiera expresarme si yo no pudiera conocer las expresiones de otro. Estaría totalmente aislado. Y lo único que yo podría manifestar es aquello que yo sé. Pero como estaría separado del resto del mundo porque no podría conocer más información que la que yo tengo, pues mis expresiones serían muy limitadas. Por eso existe esta dimensión o se reconoce esta dimensión colectiva o social que insisto tiene que ver con la capacidad que tenemos para poder conocer las ideas, expresiones e información de otras personas. Yo en ejercicio de esta dimensión colectiva o social puedo conocer la opinión de la maestra Alejandra, la opinión de la maestra Malintzin, la opinión de la maestra Patricia, la opinión del maestro Azair. Y entonces en la manera que yo conozco sus opiniones y puedo entenderlas, puedo entonces incrementar la información y poder interactuar con ustedes. En este momento cuando ustedes me escuchan están ejerciendo la libertad de expresión pero en su dimensión colectivo o social porque están recibiendo información de mi parte. Veamos cómo las dos dimensiones pues están muy vinculadas. en un aspecto yo soy un emisor y en otro aspecto yo soy un receptor. ¿Correcto? Pero, se ha señalado por los tribunales, las dos dimensiones tienen la misma relevancia y hay que proteger las dos. De tal manera que no es válido el prohibir que una persona no reciba información en determinadas fuentes. Cuando uno hace un efecto de censura y entonces no permite que una idea sea difundida no solamente afecta a la persona que no puede expresarse que no puede compartir su idea sino que afecta a la comunidad en general porque la comunidad se queda sin esa idea sin esa información no puede acceder a ella. Por eso recuerdo ustedes que por ejemplo cuando Carmen Maristín fue despedida de un programa de radio que tenía ella comentaba que era una violación no solo sobre la clave expresión sino también a la de otras personas a las personas que usualmente la escuchaban porque entonces ya no iban a poder acceder a las ideas a la información de los datos que ella iba a compartir ¿correcto? Entonces por el momento quedémonos con esta idea con este rasgo de la doble dimensión de la libertad de expresión y su importancia y veamos cómo se aplica en las redes en las redes sociales ustedes no solamente publican sino que pueden leer las publicaciones de las demás y de los demás y de ese modo es como ustedes van adquiriendo información muchas veces incluso más que publicar lo que hacemos es leer lo que han publicado otras personas para llegarnos de esa información de esas ideas y después poder incluso tomar decisiones ¿correcto? Entonces las redes sociales pues realmente demuestran ejemplifican esta doble dimensión disculpen ustedes pues bien entonces queremos por el momento aquí una definición normativa estricta de la red social lo que sí es una puristía que define insisto como estos medios de comunicación que hace este vínculo de la red social con la democracia de la red social con la libertad de expresión y que reconoce este aspecto al cual le hemos llamado la doble dimensión de la libertad de expresión que tiene un aspecto individual que es la capacidad de manifestarse y un aspecto colectivo o social que es la capacidad de recibir ideas informaciones y datos provenientes de otras ideas ahora para continuar con nuestra exposición es necesario que hablemos un poco del contexto del ámbito de la historia y es necesario que hagamos un poquito de historia nos vamos a ir al año 2006 a la dirección presidencial del año 2006 y vamos a recordar que para ese momento todavía la radio y la televisión eran los principales medios para el cumplir propaganda la verdad es que el mundo fue el año en el cual los partidos políticos invirtieron más de su presupuesto en radio y televisión compraron muchísimo tiempo ahí una cantidad exorbitante invierten aproximadamente el 60% del presupuesto destinado a la elección a tiempos en radio y televisión y lo que ocurre pues es que pasaron varios fenómenos en ese entonces una situación se daba insisto en que hubo este gasto exacerbado en la radio y la televisión y la situación que se produjo es que los partidos mayoritarios los partidos que tienen mayor poder salud maestra Alejandra no solamente acudían a los canales de televisión a las estaciones de radio a comprar tiempo sino que hacían lo siguiente supongamos que yo era un partido revolucionario institucional y entonces iba con las televisoras y les decía yo vengo a comprarles los mejores tiempos para mis espos para mis candidatas y mis candidatos pero además no quiero que le vendan tiempo al partido de entrada estoy dispuesto incluso a pagarles más de lo que vale ese tiempo a darles un dinero adicional siempre y cuando no le vendan tiempo al otro partido y las televisoras accedieron y lo que ocurrió pues fue eventualmente pues un desequilibrio y una eventual pues falta de igualdad en el acceso a tiempos de radio y televisión los partidos más grandes más poderosos pues tuvieron muchísimo tiempo insisto en radio y televisión y los partidos pequeños no solamente tuvieron poco sino que en ocasiones acudían a los concesionarios y les decían que no les podían vender tiempo o si les vendían pero pues era el peor de todos yo pongo el anuncio de la candidata del partido del trabajo a las 2 de la mañana del domingo y pues cuándo cuántas personas lo van a escuchar o lo van a ver tenía muchísimo menor impacto y se generaba precisamente pues un desequilibrio una desigualdad muy evidente además recordarán ustedes que fue una época en la cual no solamente los partidos de Spotify también hubo una participación de algunos grupos empresariales y grupos mercantiles por ejemplo el consejo coordinador empresarial recordarán ustedes que salieron unos spots en donde el consejo coordinador apuntaba a determinadas candidaturas y rechazaba a otras por ejemplo la de entonces candidatura de Manuel López Obrador y se decía bueno estos spots que también salieron por parte de estos grupos empresariales de estos grupos mercantiles apoyando ciertas candidaturas y rechazando otras también violan el principio de equidad que no contienen porque favorecen algunas candidaturas y en cambio perjudican a otras y alteran esta equidad que tiene que existir en las competencias electorales y finalmente lo que también ocurrió fue un uso desmedido de la que llamamos propaganda negativa estos spots estos mensajes en donde más que tratar de obtener el voto también lo que yo creo es que se votó en contra de otras opciones como si yo quiero que no se vote por el maestro Azair lo que le quiero señalar pues son defectos y le quiero señalar ataques al maestro Azair ¿no? yo digo que él cumplió con sus obligaciones como presidente municipal que él desvió recursos que él cometió delitos etcétera etcétera entonces hubo un bombardeo también realmente de propaganda negativa muy desmedido existía más propaganda negativa que propaganda positiva y lo que generaba pues era también una afectación en el proceso electoral porque resulta que ya no iba a votar por la candidatura o el candidato por las mejores opciones sino por el menos mala a partir de haber recibido toda esta propaganda negativa uno ya no decía bueno voy a votar por tal candidata por la maestra Alejandra porque me convencen sus ideas su postura etcétera sino pues voto por la maestra Alejandra porque al menos según la propaganda pues ella no es corrupta entonces existía también esta forma de desvirtuar las candidaturas donde insisto se presiona sobre todo lo negativo y no tanto los aspectos positivos o las mentes pues debido a esta serie de fenómenos esta serie de irregularidades lo que va a ocurrir después es una reforma constitucional legal que se va a producir en el año 2007 y se establece lo que le llamamos el modelo de comunicación política ¿qué es el modelo de comunicación política? pues es el conjunto de reglas el conjunto de normas que regulan precisamente el uso de la libertad de expresión en el ámbito electoral en nuestro país lo estamos identificando en la presentación con las siglas NCP modelo de comunicación política insisto pues es el conjunto de reglas el conjunto de límites que se establecen a las expresiones en el ámbito político electoral en nuestro país este modelo se estableció desde la constitución está previsto ahora en el artículo 41 y también en otros artículos incluyendo el 184 y lo que hace es precisamente acotar limitar cuáles son las expresiones que podemos emitir en el ámbito político electoral en México ¿qué cambios hubo? pues por ejemplo primero ya no es válido para los partidos políticos contratar tiempo en radio y televisión sino que ahora se hace una distribución de tiempo el INE recibe tiempos del Estado que son tiempos que son para concesionarios una parte como impuesto y otra parte por hacer uso precisamente de las frecuencias de las ondas de telecomunicaciones el INE recibe este tiempo y comienza a administrarlo entre los partidos lo reparte entre los partidos esta bolsa de tiempo no de una forma estrictamente igualitaria hay una cantidad que sí se reparte de igual manera pero hay otra que se distribuye en función de los resultados que ha tenido el partido en la pasada elección entonces si bien es cierto que hay una distribución desigual de tiempo por lo menos el tiempo ya no se compra sino que se distribuye y esto lo que permite es que ya todos los partidos tengan eventual acceso a la radio y la televisión y a través de una serie de mecanismos lo que se hace es recorrer se genera lo que se llama un pautado una serie de pautas una serie digamos de listas de cuáles son los spots que le tocan al partido se distribuyen durante todo el tiempo y por eso cuando ponemos la televisión o estamos escuchando la radio pues escuchamos mensajes de distintos partidos en distintas horas porque van recorriéndose estos mensajes de tal manera que al partido pues eventualmente le toca en alguno de los tiempos primero le tocará a las 3 de la mañana después a las 4 de la tarde luego a las 7 de la noche etcétera y lo mismo pasará con el siguiente partido entonces se considera que pues es un mecanismo más equitativo insisto en que no hay una distribución exactamente igualitaria del tiempo pues por lo menos todos los partidos tienen garantizado el acceso a la radio y la televisión ya no se les puede cerrar la puerta y todos van a salir pues tanto los mejores horarios como los peores horarios de tal manera que al menos pues existe esa igualdad o esa equidad se establece existe un problema de comunicación política de tener este nuevo sistema de distribución de tiempos se limita también a propaganda negativa señalando que por ejemplo ya no es válido emitir propaganda política o electoral que calumnie a personas es decir que contenga mentiras expresas si yo dijera por ejemplo que el maestro Saíbe Rivera que es candidato se robó unos terrenos se robó el presupuesto municipal y no puedo mostrarlo lo que estoy diciendo es que lo estoy calumniando estoy mintiendo respecto de él y esa propaganda se vuelve inválida el INE tiene la facultad de retirar esa propaganda de la radio y de la televisión y de sancionarme por haber emitido esa mentira a través precisamente de la radio y la televisión se establece entonces a través del modelo de comunicación política esta serie de restricciones insisto en la radio y la televisión y lo que va a pasar es que en el año 2009 o a partir de 2009 comienza entonces un mayor uso de las redes sociales por los partidos políticos esto es sobre todo influencia de la elección en Estados Unidos de Barack Obama Barack Obama va a ser el primer candidato en utilizar efectivamente las redes sociales sobre todo porque recordarán ustedes que en el sistema norteamericano el financiamiento de los partidos y de los candidatos no es público sino privado son los propios candidatos y candidatas quienes tienen que llegarse de recursos entonces Obama fue el primero en utilizar las redes y sobre todo Twitter para financiar su campaña a través de Twitter no solamente seguía la campaña de Obama veía sus ideas veía cuáles eran sus actos de campaña sus mítines etcétera sino que también podía donar dinero a la campaña de Obama desde incluso 50 centavos de dólar y esto pues le dio muchísima ventaja las personas empezaron a donar millones y millones y millones de dólares a través de las redes sociales de Obama y es cuando se cuenta las políticas y los políticos pues del gran potencial que existe en las redes sociales en 2012 o ya para el año 2012 que otra vez tenemos una elección presidencial lo que va a ocurrir entonces pues es que se incrementa exponencialmente el uso de las redes las políticas y los políticos mexicanos pues se dan cuenta de la importancia que tienen las redes sociales y comienzan a utilizarlas muchísimo más para discutir sus ideas para atacar a sus opositores políticos etcétera y por lo tanto pues empiezan a multiplicarse los casos que se van a dar de redes y al multiplicarse los casos pues se multiplica también las sentencias que se emiten por parte del tribunal sobre el uso de las redes en el ámbito electoral esto lo podemos ver a través de una línea de tiempo en 2009 tenemos la difusión de un primer video en youtube del entonces gobernador de Veracruz Fidel Herrera Beltrán si alguno de alguno de ustedes lo recuerda una canción era esta canción que se dice yo te vi yo te vi llorando pero cambiaron la letra para decir yo te vi yo te vi robando y aparecía la imagen del entonces gobernador Fidel Herrera Beltrán lo que pasó fue que el entonces gobernador le pidió al INE que bajara esta publicación de youtube ¿cuál era el problema? que como yo ya les he platicado desde 2007 tenía un formato de comunicación política sí pero que regulaba sobre todo la radio y la televisión no se había pensado en la internet y no se había pensado en las redes sociales entonces el problema viene cuando queremos utilizar ese modelo que se diseñó originalmente para la televisión en el ámbito de las redes y el INE tiene un problema porque a diferencia de las concesionarias de las televisoras donde queda muy claro por donde se ubica incluso físicamente la televisora uno puede ir con Televisa con TV Azteca y entregarle el oficio en el cual le dice que tiene que bajar el spot pues el problema es ¿dónde está físicamente youtube? y youtube en ese entonces ni siquiera tenía oficinas en México las más cercanas están en la Argentina entonces imagínense tener que mandar toda la comunicación desde México hasta Argentina y decirles en Argentina que había un video que estaba vulnerando el sistema normativo electoral mexicano pero la verdad es que youtube ni entendió a qué se refería el INE eventualmente el video se bajó pero se bajó por el uso de la música porque se consideraba que violaba derechos de autor y hubo además lo que se conoce como el efecto cucaracha cuando el INE comienza a pedir a youtube que baje este video y youtube eventualmente lo elimina al día siguiente aparecen 20 cuentas en donde otra vez se pone el video y otra vez youtube elimina esas 20 cuentas y al día siguiente aparecen 40 cuentas otra vez con el video entonces justo pues el efecto cucaracha cuando uno quiere eliminar una cuenta al día siguiente aparecen más cuentas en donde se reproduce el video y entonces otra vez el INE pedía que se bajaran esas cuentas y aparecieron todavía más cuentas de tal manera que era muy difícil pues realmente lograr bajar el video por completo de tal manera que nadie lo viera y nadie lo escuchara ¿sí? insisto pues se trató de un primer ejercicio consideren que será en el 2009 las redes sociales pues eran todavía pues en sus primeros inicios ¿no? no teníamos ni siquiera muy claro cómo funcionara lo que va a pasar es que después de los 2012 o 2015 insisto pues se aumenta exponencialmente el uso de las redes sociales y por lo tanto aumenta también el número de casos de estas redes ¿no? cada vez hay cada vez más casos que involucran el uso de las redes para actos anticipados de campaña y para difusión de propaganda negativa sobre todo en Facebook y en YouTube como recordarán ustedes el acto anticipado de campaña es una figura que se realiza cuando una candidata o un candidato promuele el voto a su favor o el voto en contra de un opositor antes de que inicie el periodo de campaña es decir dentro de nuestro proceso electoral dentro de nuestra elección nosotros tenemos diversas etapas imaginen que son con puertas y una de ellas es el periodo de campaña y es en ese periodo cuando las candidatas y los candidatos tienen que difundir sus ideas y donde también pueden atacar las ideas de otros es en este periodo por ejemplo la maestra Carla Deniz nos puede decir por qué tenemos que votar por ella y nos comparte sus ideas sobre el medio ambiente sobre la seguridad sobre educación etcétera o también la maestra Carla Deniz nos dice por qué no podemos votar por la maestra Alejandra y nos dice bueno pues porque aunque ella propone tales y tales ideas la verdad es que no puede organizarse en la práctica o no son convenientes o son mentiras etcétera entonces el acto anticipado de campaña se comete cuando antes que inicie el periodo de campaña una candidata o un candidato comienza a alentar el voto o por el contrario en contra de otra opción política y esto ocurrió mucho durante los años 2012 a 2015 a través de las redes las candidatas y los candidatos comenzaron a crear sus perfiles y empezaron desde meses antes que iniciara el periodo de campaña pedir el voto a su favor empezaron a poner publicaciones con este tipo de frases de vamos a ganar somos la mejor opción vamos a verlo con tu voto vamos a lograr hacer mejores cosas etcétera etcétera entonces se da este fenómeno de empezar a realizar actos anticipados de campaña insisto también propaganda negativa uno generaba un perfil falso o le Mickey Mouse por ejemplo y después se dedicaba a atacar a todas las candidatas y los candidatos tal candidata se robó el dinero público tal candidato es mentiroso porque nunca ha ocupado tales cargos etcétera etcétera y la verdad es que uno hacía decir a través de las redes y para eso entonces el criterio del tribunal era que el internet era un medio pasivo de comunicación lo que decía el tribunal es a diferencia de la radio o de la televisión que uno la prende en un canal y tiene que ver lo que hay en ese momento y lo recibe tal y como viene con mensajes con publicidad etcétera etcétera el internet es un medio pasivo uno se mete a los sitios que quiere entonces decían si tú no quieres ver o no quieres escuchar información acerca de candidatas y de candidatos pues en tu red social no tengas a personas que hablen de candidatas y de candidatos y no te metas al perfil de esas candidatas y candidatos tú eres quien decide y también se señalaba por parte del tribunal que el internet tenía la característica de ser un medio que descentralizaba de forma extrema la información es decir se decía por el tribunal en el internet hay tanta información es tal el cúmulo de información que se tiene y tal la facilidad con la que se puede transmitir que hay una descentralización extrema de tal modo que sobre quién era la persona que origina esa información y recuerden ustedes que en ese entonces pues el facebook el youtube ni siquiera existía twitter pues la verdad es esa había muy poca certeza sobre los perfiles Miguel podía tener 25 perfiles distintos y a ver cualquier persona podía inventar un perfil que se llamara Luis Miguel robarse unas fotos de internet de Luis Miguel y comenzar a como si fuera Luis Miguel aunque la verdad es que no lo fuera entonces precisamente ese era el criterio de tribunal decía la información está tan descentralizada y es tan confuso el internet que yo no puedo tener certeza de quién es el autor o la autora de esa información y por otro lado no puedo imputar responsabilidad esto es supongamos que la maestra Alejandra Romero era candidata y yo también era candidato y la maestra Alejandra Romero sacaba una publicación en la cual decía que yo había cometido un homicidio que yo había matado a una persona y me había escapado impunemente y eso lo ponía ella en una publicación en su red social lo que decía el tribunal es bueno ¿cómo tenemos certeza que esa publicación que aparece en un perfil que dice Alejandra Romero realmente lo hizo la candidata Alejandra Romero con el fin de atacar al candidato Atos Cuevas y señalaba el tribunal no podemos porque qué tal que incluso el propio candidato Atos Cuevas generó ese perfil falso de Alejandra Romero para atacarse a sí mismo y luego denunciar a Alejandra Romero entonces se decía insisto hay esta descentralización extrema de la información esta falta de certeza sobre quién es el autor y la autora de la información y por lo tanto no podemos establecer una respuesta no era posible castigar las publicaciones que se hacían a través de las redes en el año 2015 ya existía Twitter y entonces comienzan a realizarse varias peticiones para quitar ciertos tweets y ciertas publicaciones que se estaban haciendo a través de Twitter insisto yo como candidato empezaba a atacar a los opositores atacaba a la maestra Lucía a la maestra Patricia a la maestra Alejandra al maestro Manuel etcétera y ellos y acudían al INE y pedían que se bajaran mis publicaciones pero lo que decían es no puedo bajarlas porque el tribunal ha sostenido que no hay forma de tener certeza que esas publicaciones las hizo el candidato a todos fuerzas y como yo no tengo certeza no puedo ordenarle a Twitter que baje esas publicaciones de hecho el tribunal en ese año resolvió que el derecho a atacar de una regulación específica sobre las redes y por ese motivo era inviable dictar medidas cautelares para retirar información publicada en ellas es decir palabras más palabras menos lo que dice el tribunal es en el derecho electoral no hay una regulación específica sobre las redes y como no hay una regulación específica que me diga cómo debo de actuar yo no puedo dictar medidas para quitar publicaciones yo no puedo decir a Facebook a Twitter o a YouTube quítame tal video o baja tal publicación porque no tengo fundamento legal para poder ¿correcto? y así estuvimos realmente desde los años 2009 hasta el año 2015 pero va a venir después el año 2016 y va a haber un cambio de criterio que en este momento lo vamos a analizar no sé si hasta el momento existen algunas dudas opiniones o comentarios o si todo va quedando medianamente claro va a quedar entonces medianamente claro perfecto sí la maestra Pamela si es tan amable y después la maestra Fran maestra Pamela adelante me escucho ah no no tengo ninguna duda está bien interesante lo que nos está explicando pero es que tengo como mal mi celular perdón la maestra ¿alguna pregunta? ¿algún comentario? ah ya vi es que levanté la mano ¿verdad? disculpe entonces hasta el momento vamos claros de 2009 a 2015 la verdad es que el tribunal decía no hay una forma tan sencilla de deber que esa publicación realmente pertenezca a esa persona hay una falta de certeza y como hay esa falta de certeza yo no puedo dictar medidas para afectar a esa persona sí maestra Fran ¿tiene usted alguna duda? ¿algún comentario? sí así es buenos días a todos y todos mi duda es ahorita mencionaba algo de las medidas cautelares esas medidas a partir de que no empiezan a pues a hacer efecto porque bueno recuerdo en el 2016 en la elección de gobernador en el estado de Veracruz este la el partido PRD y este PRD y PAN fueron a ocupar las instalaciones del INE porque había un spot del partido revolucionario institucional donde hacía mención de en ese momento era de uno de los yunes que estaba como candidato para gobernador hacía como que sacaban lo que usted decía información no verídica de que pues a lo mejor era un pederasta o algo relacionado si no lo recuerdo exactamente pero era un video haciendo pues entonces el INE querían que hiciera como que ya en ese momento inmediato lo de las medidas cautelares yo por lo que entendí en ese momento era que había un procedimiento o sea no era como que ya llega al partido y quiere que se baje el video del partido contrario sino que debe de un procedimiento eso es como lo que me ha quedado de cuál es ese procedimiento y a partir de qué año empieza se empieza a hacer como lo comentábamos el modelo de comunicación política es el procedimiento que usted comenta al contrario gracias a usted empieza en el año 2007 a partir de la reforma constitucional de 2007 y se desarrolla legalmente en el año 2008 este procedimiento que usted señala surge a partir de una sentencia que dicta el tribunal electoral en el año 2006 la sentencia subrat 017 diagonal 2006 es un recurso de apelación emitido por la sala superior que tiene este número 17 diagonal 2006 volvamos un poquito en la historia del año 2006 y pasar a esta situación que usted comenta un partido sacaba un spot en radio o televisión donde emitía propaganda en contra de otro yo que era candidato precisamente decía que usted que era candidata se habían robado unos terrenos que le pertenecían al estable que nunca los habían pagado en ese entonces lo único que se señalaba era que si uno cometía esta conducta y emitía propaganda negativa que era difamatoria o calumnosa había lugar a pagar una multa una sección pero no estaba previsto que se retirara el spot de la radio o de la televisión ¿qué fue lo que pasó en 2006? que los partidos lo que le empezaron a pedir al INE era que bajara ese spot de la televisión porque el argumento era el siguiente si tú lo vas a castigar y él te va a pagar una multa pero mientras tanto pues él está saque, saque, saque el spot y está mintiendo y mintiendo y eso me afecta en mi imagen porque la gente cree que realmente me robé esos terrenos y que no pagué el dinero que pertenecían al Estado entonces ¿qué sentido tiene que tú le cobres la multa si yo pierdo la emisión? y él mencionaba pues sí pero yo no tengo una capacidad no tengo una facultad prevista en la ley por la medida que yo puedo bajar esos spot a través de esa sentencia del RAP 017 diagonal 2006 lo que estableció la Sala Superior es que el Instituto Nacional Electoral sí tenía esa facultad para bajar spot y tenía que hacerlo a través de un procedimiento es decir de un juicio y a este procedimiento se le llamó el procedimiento especializado sancionador y lo que dijo el tribunal es tú lo que tienes que hacer es cuando te llega un partido y te diga que quiere bajar el spot de otro vas primero analizar el spot y vas a ver si realmente o a ti te parece que se está violando la normativa electoral si tú consideras que se está violando la normativa electoral como una medida cautelar es decir sin resolver el fondo del juicio vas a ordenarle a la estación de radio o al canal de televisión que baje ese spot para que no se siga transmitiendo y después vas a consultar al partido que le hizo si es cierto que le pertenece cuántas veces lo ha sacado con quién lo hizo cuánto le costó etcétera etcétera te vas a llegar de la información y si al final decides que sí se violó la ley electoral lo vas a castigar pero antes ya con la cautela bajaste el spot ¿sí? maestra así se estableció de hecho el primer caso que genera este procedimiento eran estos spots que sacaba Roberto Madrazo donde decía entonces que el reto Andrés Manuel López Obrador mentir es un hábito para ti y ahí la reflexión que se decía es que cuando eres una persona que tiene el hábito de mentir es mentirosa entonces decía bueno tú no puedes Roberto Madrazo no puedes sostener eso de Andrés Manuel López Obrador porque no le consta que Andrés Manuel López Obrador esté mentiendo todo el tiempo entonces esa propaganda es una propaganda calumniosa es además una propaganda denigratoria porque lo está insultando a la serie mentirosa y se tiene que bajar se estableció entonces en esta primera sentencia en el RAP 17 en el RAP 2006 y después se reforzó en una segunda sentencia el RAP 34 y el RAP 36 diagonal 2006 en el cual intervino el Partido de Acción Nacional y ese fue un caso que seguramente les son un poco más que fueron estos spots del Partido de Acción Nacional que decían López Obrador es un peligro para México también se pidió que se bajaran porque se decía a ver Partido de Acción Nacional tú no puedes demostrar esa afirmación tú no puedes demostrar que López Obrador sea efectivamente un peligro para México y que votar por él sea peligroso y que si él gana la elección automáticamente le vaya a ir mal al país entonces como no puedes demostrar eso está mintiendo estás calumniando y se tiene que bajar eso fue en 2006 se hace la reforma constitucional en 2007 ilegal en 2008 y entonces se modifica el artículo ahora sí desde la constitución darle la facultad al INE de poder bajar estos spots de radio y televisión que constituyen propaganda calumnosa que constituyen propaganda mentirosa hasta que es en 2007 cuando se prevé en la constitución y este procedimiento este juicio que se llamaba el procedimiento especializado sancionador ya se regula primero en el código de instituciones y procedimientos electorales y ahora en la ley de instituciones y procedimientos electorales y se llama procedimiento especial sancionador porque es especial por la velocidad a la que se tiene que resolver es un juicio rapidísimo en prácticamente menos de 72 horas perdón menos de 48 horas se tiene que determinar si se baja o no se baja el juicio y en un máximo de 96 horas se tiene que resolver el juicio ¿por qué? pues porque precisamente hay que ser muy ágiles para evitar que el mensaje esté apareciendo continuamente en la radio o en la televisión entonces cuando uno ve este tipo de mensajes lo que promueve es un procedimiento especial sancionador se presenta ante el INE si aparece el mensaje y se lo dice en el Instituto Nacional hay tal spot me está canoneando porque está señalando una mentira yo te pido que lo analices y determines si hay o no hay una mentira y dictes la medida cautelar para que se baje el INE ve el asunto analiza el spot determina si es cierto que está saliendo analiza si es cierto que está o no lo entiendo y si considera que sí entonces ordena que se baje el spot y después manda el asunto a la sala regional especializada del Tribunal Electoral que es la que va al final a determinar si existió o no una mentira y va a aplicar una sanción y después si uno no está de acuerdo puede impugnar esa decisión etcétera etcétera pero queremos con que existe ese procedimiento desde el año 2008 cuál es el problema que como yo le comentaba ese procedimiento es que se hicieron sobre todo para radio y para tele no para redes sociales entonces el problema es cuando se le decía al INE yo quiero que bajes esta publicación en Facebook y el INE decía ¿y dónde existe Facebook? ¿a dónde voy? no pues está en California ni en Estados Unidos hay en la ni modo de mandar ¿no? a una persona hasta California notificar a Facebook y decirle a Facebook oye Facebook conforme a las leyes mexicanas esta publicación de esta persona puede ser una mentira entonces baja esta publicación en lo que yo veo que es cierto o es falso ¿no? como le comento pues la verdad es que las operadoras de la red no nos entendían cuando señalábamos esa información porque además decían bueno pues esas son leyes mexicanas ¿no? pero yo estoy ubicado en Estados Unidos ¿y por qué te tengo que hacer caso? como en el caso de YouTube de ejemplo yo estoy ubicado en Argentina y además nos decían Facebook y tienes absoluta certeza de que esa publicación la hizo por ejemplo Atos Cuevas porque Atos Cuevas tiene 15 cuentas entonces ¿cuál quieres que te cierre? no pues mira la verdad no sé lo que va a pasar es que cada vez pues van a afinarse las redes sociales vean ahora como si se puede certificar una cuenta la maestra Alejandra Romero puede hablar a Facebook o a Twitter y pedir que certifiquen que su perfil es realmente su perfil de tal manera que si otra persona lo copia pues se da cuenta luego luego lo que es falso o cuando uno alcanza cierto número de seguidores por ejemplo en Twitter cuando se alcanzan los 10 mil seguidores salud maestra Pamela Twitter lo reconoce a uno y entonces certifica ese perfil cuando yo tengo 10 mil seguidores en Twitter Twitter me certifica ese perfil que yo tengo y dice este perfil le pertenece a Atos Cuevas que tengo más de 10 mil seguidores pero estábamos hablando de años muy previos insisto recuerden ustedes que eran los primeros inicios Facebook básicamente pues era más para publicar cosas que para publicar imágenes no existían estos aspectos de la tienda y no existían tampoco tantas certezas para poder insisto definir cuando una cuenta le pertenecía a alguien o no es en el año 2016 maestra Fran cuando el tribunal cambia de criterio ¿por qué? porque ya las redes sociales eran mucho más estrictas también recordarán que antes para hacer una cuenta de perfil lo que uno daba era un correo electrónico y se podía llamar como quisiera Mickey Mouse Hugo Chávez Santos Cuevas etcétera y no había límite ahora cuando uno quiere un perfil le dicen bueno por lo menos bueno le tienes que dar una cuenta pero además también donde vives por lo menos dime más o menos tu edad para ver si eres mayor de edad o menor de edad en tu país y entonces qué tipo de cosas puedes estar viendo y qué tipo de cosas no etcétera una cuenta con un correo no puede generar otra que tenga el mismo nombre tiene por lo menos que cambiar el nombre ya hay más candados y es entonces a partir de 2016 cuando se da este cambio y el tribunal cambia totalmente es una vuelta de 180 grados para el año 2016 el tribunal genera estas tres jurisprudencias la 17 18 19 en primer lugar si hay un régimen de responsabilidad acorde al internet es decir uno es responsable de las cosas que hace en internet piensen antes cuando ustedes salieron su primer cuenta de correo ¿a poco no les llegaba un montón de correo basura este del príncipe africano que había perdido su dinero pero que si ustedes le mandaban 10 mil dólares iba a poder recuperarlo y estas cosas había muchísimos fraudes y muchísimo spam y poco a poco se quedó y ya para 2016 ya el tribunal le queda claro y dice si hay un régimen de responsabilidad acorde al internet de la maestra Pamela uno si es responsable por las cosas que hace el internet si yo entonces a la maestra Alejandra Romero le prometía que yo le iba a llevar servicios legales a través de un anuncio en internet que le iba a llevar por ejemplo un juicio civil y la maestra Alejandra Romero me depositaba 100 dinero y a la mayor ahora yo me desaparecía pues la maestra Alejandra Romero me podía demandar aunque lo hubiéramos acordado a través de internet porque se determinaba que si existió un acuerdo de voluntades que yo no incumplía y entonces ella podía demandar entonces lo que dice el tribunal en 2016 es uno si es responsable de lo que publica en internet incluyendo en el ámbito electoral y también dice la jurisprudencia 18 las publicaciones de ciudadanas y de ciudadanos sobre partidos candidaturas y sus ideas se presumen como espontáneas y deben de protegerse es decir cuando una ciudadana o un ciudadano publica en sus redes sobre algún partido sobre alguna candidatura básicamente sobre cualquier tema político o cualquier tema de interés público se presume que lo está haciendo en ejercicio de su libertad de expresión y entonces esa publicación es espontánea y por lo tanto se tiene que proteger en vez de censurar ¿qué significa? si por ejemplo la maestra Pamela quiere criticar que su presidente municipal o su presidenta municipal no repara los baches en las calles y entonces va a su twitter y escribe una publicación diciendo estoy harta de los baches en las calles maldito bache y le toma una foto al bache y la sube yo tengo que entender que la maestra Pamela lo hace en ejercicio de su libertad de expresión lo hace espontáneamente lo hace porque quiere comunicar esa idea no porque le hayan pagado o no porque le beneficie sino porque quiere darlo a conocer si maestra Pamela por favor y lo que está interesante de esto es la evolución justo que está mencionando el lector bueno o sea como de derechos que ahora ya tenemos esta parte en que si un si un político te bloquea en twitter tú puedes levantar una demanda para que te quite ese bloqueo se supone ¿no? ya incluso hay un criterio correcto de la suprema corte de justicia de la nación que dice si uno tiene un perfil en el cual se ostenta como una autoridad y como autoridad no puede bloquear a personas para que lo vean ¿por qué? porque justo está como una autoridad y entonces esa información es de interés público supongo que yo fui una diputada y entonces tengo mi perfil y ahí es en donde subo pues mis informes mis votos critico a los otros diputados mi foto tomando la tribuna ¿no? cuando yo saco las pancartas y no dejo subir a otra persona me agarro a golpes con no sé quién y ahí estoy poniendo y de repente usted me critica precisamente dice oye para eso usted no es para eso de mejores argumentos en lugar de estarse peleando como si fuera cantina etcétera y me pide usted en el bloqueo no puedo bloquearla porque precisamente utilicé ese perfil como autoridad y entonces esa información que yo subo es de interés público pero ¿qué pasaría si en cambio maestra Pamela aunque yo soy diputado con una información privada la cena con mi novia el gol que metió mi hijo en el fútbol que yo le voy a los gallos del Querétaro entonces pongo mi foto con la playera etcétera ahí aunque yo sea diputado únicamente estoy comentando aspectos privados y si usted me criticara ¿no? oiga diputado en lugar de irle a los gallos póngase a trabajar ahí sí la puedo bloquear porque yo nada más estoy desarrollando mi aspecto entonces yo le diría mire justo yo en este momento no estoy actuando como diputado estoy actuando como Atos Cuevas ciudadano persona común y corriente que tiene un hijo que le va a los gallos blancos que le gusta la cerveza artesanal hasta ahí y entonces pues usted no me puede criticar ese aspecto privado lo que quiera como diputado pues ahí me vas a llegar a través de la oficina y de la cuenta de la Cámara del Deputado entonces hay que tener cuidado con eso ¿por qué? porque muchas veces digamos si no lo que hacen las funcionarias y los funcionarios es combinar en el perfil entonces en un mismo perfil tanto la foto del gol del hijo como el informe que presentan como alcaldes y ahí están dando tanto información pública como privada y ahí prevalece el criterio de que por haber dado información pública se mueran y se aguantan a la crítica y no pueden bloquear personas entonces ahí hay que tener cuidado insisto y es una recomendación que se le puede hacer a una funcionaria o a un funcionario abusado con tus redes porque si en tu red empiezas a poner información pública te aguantas a la crítica que te hagan en sentido público y no puedes bloquear a nadie entonces si no quieres que te ataquen por ahí no subas información pública solamente ten información privada o ten cuentas separadas en una tú eres Pamela Ramírez la persona y en una Pamela Ramírez la presidenta municipio y entonces en Pamela Ramírez tu cuenta pues es más habla privada acepta a las personas que tú quieras y ahí pon las cosas que te interesan en el aspecto privado y en la cuenta Pamela Ramírez presidenta municipal pues ahí sí subimos todo lo que tiene que ver con el aspecto público ¿no? las mezclas porque si no insisto te aguantas a la crítica entonces precisamente volcamos nuestra Pamela sobre este criterio lo que usted publica en su Twitter en su Facebook en su YouTube que tiene que ver sobre información de interés público se presume que es maestra Alejandra Romero ¿desde qué entidad se conecta usted de la ciudad o de alguna otra entidad? de Zacatecas maestro buenos días de Zacatecas supongamos entonces a usted le cae mal el gobernador de Zacatecas y dice en Zacatecas el crimen está desatado y el gobernador no haciendo nada lo pone usted en su Facebook ¿no? y comparte usted una nota teorística esa publicación que usted hace indudablemente tiene interés público y tiene carácter político porque está usted criticando a un político pero se presume dice el tribunal que es espontáneo ¿por qué la hizo? porque quiso ¿no? no sé si haya hecho a usted en alguna ocasión una publicación de este tipo ¿no? o a lo mejor criticó usted de repente el servicio ¿no? llevo ya cuatro horas afuera de la Secretaría de Relaciones Exteriores y no me renuevan el pasaporte ¿no? qué mal servicio dan eso también tiene un contenido político porque está usted criticando pues al Estado está usted criticando a una autoridad por lo mal que dan el servicio o a lo mejor le fue súper bien ¿no? entonces quiero decir que la Secretaría de Relaciones Exteriores saca mi pasaporte rapidísimo mire nada hace que llevar el acta al domicilio etcétera hace una cita súper buen servicio pues le está usted echando una porra al gobierno que también tiene un aspecto político pero se presume que hay una espontaneidad que lo hace usted porque quiere ¿cuál es el problema? cuando usted es un influencer y yo soy el gobernador de Zacatecas le digo maestra Alejandra yo sé que usted es un influencer y que tiene 500 mil seguidores ¿qué le parece si usted le hace este tweet diciendo que yo soy un nuevo gobernador y a cambio le doy 20 mil pesos? la publicación ya no es espontánea no sé por qué le estaría echando una porra porque yo le pagué los 20 mil pesos o supongamos que no los 20 mil pesos pero si le digo pues mire yo soy el gobernador usted me hace ese favor y yo le sabré y yo le sabré compensar con otro favor no pago usted predial le desaparezco unas multas la promuevo como candidato en la siguiente pensión la presento como la meto al partido político y que le den un puesto en el partido es decir si tiene usted un beneficio a cambio de la publicación la publicación parece espontánea entonces usted ya no está utilizando su libertad de expresión su libertad de divulgación lo que usted está haciendo es una transacción es un acuerdo ¿correcto? y en esa medida ya no está protegido la libertad de expresión ojo no significa que en automático sea algo malo lo que significa es que ya no es espontáneo y entonces hay que analizar y finalmente en la jurisprudencia 19 el tribunal dice las redes sociales favorecen la democracia y la libertad de expresión ojo maestra Fran dice ahora el tribunal las medidas que se dicten sobre redes sociales deben proteger la interacción entre usuarios fíjese es en el año 2016 cuando el tribunal habla de medidas cautelares en redes sociales y lo que dice el tribunal es cuando se dicta una medida cautela sobre una red social no es para censurar no es para castigar para proteger la interacción entre usuarios entonces entonces ¿qué pasa? supongamos otra vez yo soy candidato y la maestra María Lourdes también es candidata y entonces yo me dedico en mi red social de Twitter todo el tiempo a poner puras mentiras sobre la maestra María Lourdes como candidata que ella se robó el dinero del municipio que nunca convocó al ayuntamiento que ella además fue una pésima presidenta municipal que ella se robó las escuelas que ella se robó hospitales y todo es mentira la maestra la maestra María Lourdes entonces acude al INE promueve un procedimiento especializado y dice estas publicaciones que hizo en Twitter el candidato a tus cuevas son mentiras y pido que se retire si alguien decide retirar esas publicaciones como una medida cautelar ¿por qué se retira? ¿por qué esas mentiras que yo estoy haciendo están desinformando a las personas? yo le estoy imputando a la maestra María Lourdes conductas que son falsas y en esa medida estoy generando una incorrecta interacción entre los usuarios porque como yo estoy poniendo esas mentiras al rato van a empezar a atacar a la maestra María Lourdes es cierto ustedes son mentirosa es una ladrona y ustedes son no sé cuántos y cerrar hospitales cuando es una mentira entonces fíjese cómo se retira esa publicación falsa que yo hice para proteger la verdadera interacción y que la maestra María Lourdes pueda salir y decir yo no me rodé nada aquí están las cuentas municipales yo como presidenta municipal hice tales cosas no cerré escuelas no cerré clínicas sino que me cubré clínicas etcétera etcétera y en esa medida ella da información verdadera y así podemos interactuar correctamente y no sobre una falsedad pasaría lo mismo cometer por ejemplo violencia política a través de la red contra la maestra María Lourdes perdón por la expresión maestra María Lourdes es únicamente para ejemplo la maestra María Lourdes es mujer y por lo tanto no sabe gobernar violencia política de género clavadísima totalmente y se dicta una ley de cautelar y quitan esa publicación ¿por qué la quitan? ¿para para censurar? no se está quitando porque esa expresión que dice es violencia política y lo que hay que hacer es proteger la verdadera interacción entre usuarios porque así como yo pongo esa barbaridad detrás de mí van 15 barbajales que la van a replicar entonces empiezan sí, tiene razón las mujeres no deben de gobernar porque cuando gobiernan lo hacen mal y siempre se roban el dinero y todo sale mal miren cómo estamos etcétera etcétera sobre algo totalmente injustificado sobre un estereotipo incluso que las mujeres no pertenecen al sector de lo público ¿correcto? entonces esa idea hay que quitarla ¿para qué? para proteger la debilidad de la acción lo mismo con una expresión netamente ofensiva supongamos que la maestra Patricia Escobar es indígena y es candidata y yo también pongo en mi Facebook no votes por los indígenas son ignorantes y no saben gobernar es una expresión totalmente no solamente falsa sino además discriminatoria porque yo parto del estereotipo de que las personas indígenas tienen poca educación o poca formación y eso significa que no pueden gobernar cuando a lo mejor incluso lo hacen mejor que una persona no indígena pero yo puse eso en la red puse esa expresión discriminatoria si el tribunal la retira no es porque me esté censurando y nada más esté protegiendo a la maestra Patricia es porque lo que está haciendo es protegiendo la debilidad de interacción entre los usuarios ¿sí? entonces ojo maestra Fraga cuando se dicta una medida cautelar en redes eso es lo que hay que cuidar la debida interacción entre usuarios ¿sí? vamos después a ver el caso de los influencers y el partido verde y vamos a ver cómo ese castigo que se pone al final ¿por qué se les castiga? porque lo que se les castiga era la debida interacción entre usuarios y usuarios y no la manipulación ¿correcto? bien entonces vean cómo en 2016 hay un cambio radical de criterio por parte del tribunal en 2016 se dice punto número uno uno sí es responsable de lo que pone en internet nada de andar diciendo ah como está en la red pues quién sabe si lo puso a tus cuevas y a lo mejor a 15 datos cuevas y yo no soy responsable no manos si usted lo pone usted es responsable punto número dos se presume que las publicaciones que hacemos como ciudadanos y como ciudadanos son espontáneas y por lo tanto deben de protegerse ¿qué pasa cuando yo recibo dinero o cuando yo recibo menos? la publicación deja de ser espontánea no por eso insisto se vuelve sancionable en automático pero sí hay que analizarla por lo menos para ver qué pasó porque ahí ya no es ejercicio de la libertad de expresión ya hay una transacción ya hay un beneficio y finalmente cuando se dicta una medida cautelar en materia de redes es porque se debe de proteger la debida interacción entre usuarias y usuarios no es para censurar no es para pastigar a alguien o porque le cayó mal al tribunal es para proteger esa interacción entre usuarias y usuarios pues muy bien ya tenemos entonces una relación de redes sociales hablamos un poquito del contexto en el cual nos encontramos lo que ahora vamos a hacer es hablar sobre los marcos normativo y jurisprudenciales que son aplicables a las redes en el ámbito electoral y decíamos ¿qué es el marco normativo? el conjunto de reglas el conjunto de textos jurídicos el conjunto de normas que me regulan las redes sociales en el derecho electoral mexicano si usted quiere saber maestra Patricia maestra Pamela maestra Alejandra ¿cómo se regulan las redes en el derecho electoral mexicano? estas son las leyes que tienen ustedes que consultar la constitución la convención americana sobre derechos humanos el pacto internacional entre los civiles y políticos la declaración del principio sobre libertad de expresión ese es un tratado muy interesante una declaración muy interesante que deriva precisamente de la convención americana y lo que hace es sobre todo desarrollar el derecho la libertad de expresión la declaración de Chacultepec que es un tratado importante que se firmó precisamente en los países del castillo de Chacultepec y protege sobre todo el periodismo maestra María López fíjense que irónico el tratado que protege a periodistas se firma en un país donde los más atacados son los periodistas entonces esa declaración de Chacultepec vale muchísimo la pena leerla porque entre otras cosas lo que dice esa declaración de Chacultepec es es el pueblo es la población la que determina a quien le hace caso es decir no se vale que las autoridades ataquen a periodistas es el pueblo el que determina a qué periodistas escuchan y a qué periodistas no escuchan a quienes leemos y le creemos y a quienes leemos y decimos esto está totalmente pagado se ve que es un chayote pero las autoridades no tienen por qué atacar a los periodistas si lo hacen es un acto en contra de la libertad de expresión y ya quedamos no es un acto en contra de la o el periodista que se ha atacado es un acto en contra de todos porque en la medida en la que se ataca a ese periodista ese periodista o esa periodista dejan de publicar y cuando dejan de publicar nosotros perdemos esa información entonces no se vale que yo una rueda de prensa y les diga les vengo a señalar lo que la maestra Patricia Escobar ha estado publicando acerca de mí y son mentiras son la sarta de mentiras porque la maestra Patricia Escobar es pagada es de derecha es liberal y es conservadora y se opone a mí y tras tras empiezo a decir que todas esas son mentiras que hizo la maestra Patricia Escobar ojo no estoy desmintiendo lo que dijo la maestra Patricia Escobar lo que estoy haciendo es atacando a la maestra Patricia Escobar ¿qué es lo que yo debería de hacer como autoridad? decir Patricia Escobar sin calificarla dice tacos que el tren maya va a pasar por encima de tal cenote y entonces se va a hundir yo vengo a demostrar que eso es falso miren aquí está la prueba de cómo va a ser el trazado del tren hasta acá está el cenote acá hay un especialista que dice que no se hunde por esto porque el suelo porque la tierra porque el agua etcétera etcétera eso sí es válido y es lo que tendría que hacer la autoridad si la autoridad no está de acuerdo con la información que publica la periodista o el periodista lo que tiene que hacer es salir a desmentir esa información pero no atacar a la o el periodista porque además eso no es argumento insisto si yo digo es que la maestra Patricia Escobar escribió esto porque es neoliberal o sea a lo mejor sí es neoliberal la maestra Patricia Escobar pero eso no quita lo que escribió a lo mejor es totalmente cierto yo como autoridad tengo que pronunciarme entonces sobre la información no sobre la o el periodista ese juicio responde a la pobreza ya los ciudadanos y los ciudadanos diremos es buen periodista o es mal periodista y esto que dice sí se lo creo o esto que dice no se lo creo entonces vale muchísimo la pena leer la declaración de Chapultepec por favor la ley general de instituciones y procedimientos electorales evidentemente porque estamos hablando de redes en materia electoral y la ley de instituciones y procedimientos electorales en la que me regula cómo se celebra una elección y cuáles son las facultades de las autoridades electorales particularmente del INE y de nosotros la ley general de partidos políticos porque señala cuáles son los límites a las expresiones que también pueden emitir los partidos entre ellos precisamente no emitir propaganda política o electoral calumniosa es que yo pongo en la cuenta de facebook del partido supongamos que soy el partido del trabajo la maestra Fran Luna votó la reforma energética en tal sentido y por lo tanto es una traidora a la patria bueno yo me voy al código penal a un delito que se llama traición a la patria y resulta que el delito de traición a la patria no se configura por votar la reforma energética de tal forma sino que la patria es cuando uno está vendiendo los efectos que precisamente pueden afectar decisiones trascendentales del país y lo único que pasó es que la maestra Fran Luna pues como diputada de otra forma energética considera que no es correcta en contra pues eso no es el traidor a la patria por lo tanto esa publicación que yo en la página del partido es calumniosa por lo tanto se puede presentar un procedimiento especial en contra de esa publicación dictar una medida cautelar que se baje esa publicación y además se le sancione ¿por qué? porque en el fondo estoy mintiendo la maestra Fran Luna no es una simplemente votó la reforma energética como ella consideró que era correcta ¿qué es lo que sí puede hacer? criticar el voto de la maestra Fran Luna es decir la maestra Fran Luna al votar en contra de la reforma energética pues desconoce que lo que queremos hacer es mejorar el uso de energías renovables o abaratar el servicio etcétera eso sí es factible y es el impacto que debe haber pero lo que yo no puedo hacer es mentir imputando la maestra Fran Luna ser traidora a la patria cuando no lo es incluso a través de redes entonces cuidado con eso y finalmente la ley general de comunicación social que es también conocida como la ley Chayote ¿por qué? porque es la ley que regula la propaganda gubernamental ¿cuál es la propaganda gubernamental? la que emite el gobierno estos preciosos anuncios que nos sacan de repente de en la cámara de senadores hemos trabajado muchísimo entonces sacamos tres iniciativas en seis meses porque bueno para eso se les paga también ¿cuál es la propaganda gubernamental? que precisamente alude a servicios y obras públicas yo al presidente municipal por fin me digné a tapar todos los baches pues insisto que bien ese es su trabajo construimos el nuevo puente abrimos tantas escuelas hicimos tantas cosas esa es la propaganda gubernamental que es la ley general de comunicación social ojo a partir del último ejercicio de revocación de mandato o del primer ejercicio de revocación de mandato que tuvimos recordarán ustedes que se publicó un decreto en el cual se trataba de regular precisamente el concepto de propaganda gubernamental lo vamos a ver más adelante la verdad es que es una regulación bastante deficiente porque lo que se pretendía decir en ese decreto es que las expresiones cualquier tipo de expresión que realice una funcionaria o un funcionario no puede considerarse propaganda gubernamental y eso podría afectar después el principio de equidad en la contienda ¿por qué? porque precisamente nosotros vemos el artículo 134 de la constitución nos dice que la propaganda gubernamental y lo repite también la ley general de comunicación social debe tener carácter informativo es decir la propaganda que emite el gobierno lo que tiene que hacer es informarme no convencerme el gobierno lo que tiene que hacer es darme información no convencerme de que es un buen gobierno el gobierno me tiene que decir cómo saco el pasaporte cómo renuevo la licencia cómo pago el impuesto cómo hago mi servicio militar me tiene que dar información cuánto se gastó en las casas cómo estaba lo del COVID etcétera eso es lo que tiene que hacer a través de la propaganda gubernamental no me tiene que convencer fíjense qué bonito me quedo en un hospital es buenísimo ningún otro gobernante había hecho un hospital así si usted viene aquí se va a curar absolutamente de todo y eso solamente lo puede hacer un gobierno como el MIR pero ahí no hay carácter informativo y la propaganda gubernamental tiene que tener sobre todo carácter informativo y además tiene que estar exenta de promoción personalizada de servidoras y servidores públicos ¿qué es eso? no se vale utilizar la propaganda gubernamental para difundir la imagen de una persona con fines políticos sí maestra María Lourdes por favor hola buenos días bueno yo tengo una pregunta por ejemplo si dentro de la ya en una etapa de precampaña o a lo mejor ya incluso hasta de campaña se están haciendo publicaciones calumniosas acerca de cómo llevé a cabo del ejercicio de mi papel como servidora pública al que por ejemplo pedí permiso como presidenta municipal para contender por la gubernatura y entonces yo tengo derecho de réplica para decir todo lo que ellos están diciendo es una mentira pero si ya estamos en una etapa de campaña yo ya no puedo hablar de acciones gubernamentales entonces ahí que que se pondera mi derecho a réplica a decir lo que ellos están diciendo es una mentira y yo tengo información de todas las acciones que se hicieron durante mi etapa como servidor público o o esta parte de que yo ya no puedo hacer mención de las obras de los servicios etcétera etcétera durante un tiempo de campaña que hay una restricción establecida para difundir esta información hay que proceder ok tendríamos que ver primero quien hace la publicación porque si le hace una ciudadana o un ciudadano recuerde usted que la publicación se convierte insisto yo ciudadano a tus cuerdos comunes corrientes digo cuando fue alcaldesa la maestra María de Lourdes se robó el presupuesto municipal y no lo inventó ahí hay esta espontaneidad que puede usted hacer como candidato ahí también tendríamos que trazar una línea usted ya pidió licencia para lanzarse como gobernador decir es cierto que ya no puede usted emitir propaganda gubernamental pero como es candidata y estamos en tiempo de campaña si puede emitir propaganda electoral y en esa propaganda electoral pues usted precisamente ¿qué es lo que me va a presumir? lo que hizo como presidenta municipal quienes deben de presumir dos no son los gobiernos maestra María de Lourdes son los partidos entonces como usted se quitó la cachucha de funcionaria y ahorita está como candidata ahorita es cuando usted no tiene que presumir pero ojo me lo presume como candidata no como presidenta municipal entonces ahí usted si podría poner yo como presidente municipal hice tales y tales acciones y así me desmiente ¿qué tal si en cambio yo no soy un ciudadano sino que soy su contrita yo también soy candidato a gobernador y me aventé esa puntada esa publicación que yo hice como yo soy candidato es propaganda electoral y como es mentira se vuelve propaganda electoral cariñosa entonces usted si puede promover el procedimiento especializado para pedir que se retire esa publicación se me sancione y luego cantar el gol usted promoví procedimiento en contra de datos cuevas que dijo que yo había hecho tal cosa no es cierto y la sala me dio la razón y entonces se retiró total es un mentiroso y yo sí hice acciones doble porque entonces me sanciona la autoridad y después usted demuestra que me sanciona la autoridad ¿qué tal si yo hago la publicación como funcionario yo soy su enemigo político pero soy diputado y entonces sé perfectamente que usted pidió licencia se lanza como gober y en esto digo la maestra María de Lourdes precisamente como presidenta municipal se robó la lana no hizo nada bueno no voten por ella ahí precisamente yo estoy violando el principio de equidad porque como yo soy funcionario tendría que pretenderle al margen de la elección y ahí también le puede usted denunciar a Toscuevas que es diputado se está metiendo en la elección porque está haciendo este tipo de publicaciones etc pero vuelve también el procedimiento se retira la publicación la sanciona y carta el gol ¿sí? entonces no es tan sencillo generar reglas tan amplias porque precisamente tenemos que ver muchos supuestos quién publica contra quién publica y qué publica ¿no? porque además como ciudadano y lo vamos a ver yo tengo un mucho mayor margen de libertad de expresión y usted tiene que aguantar mucho más las críticas que vienen de los ciudadanos ¿por qué? porque usted está siendo candidato tiene que tener mayor tolerancia y ahí de forma distinta ¿correcto? toda persona que tenga un carácter público en el cual tenemos que incluir a cualquier autoridad de cualquier desde el presidente de la república hasta la persona que le recibe los documentos en la oficialía de partes todo candidato todo candidato evidentemente todo líder del partido tiene que soportar mucho mayor la crítica que proviene de ciudadanos y de ciudadanos ¿por qué? porque desempeña un papel público y entonces él mismo o ella misma se pone en el escenario donde va a ser criticada e insisto esa crítica puede ser incluso fuerte como lo vamos a ver pueden ser críticas duras y ahí sí puede usted plantear el derecho de réplica pero no se sancionaría necesariamente la publicación ni se ordenaría el retiro si yo por ejemplo dijera la maestra María Lourdes es una tranza y fuera un ciudadano esa expresión es válida y usted tiene que soportar esa crítica ve ahora como le pasa por ejemplo a la jefa de gobierno de la Ciudad de México pues ella es la jefa de gobierno entonces tiene que estar abierta a la crítica incluso se le ha dicho usted es una asesina por el tema de la línea 12 es una crítica muy dura muy fuerte pero viene de una ciudadana o un ciudadano y es válida y se tiene que permitir cuando se permite cuando precisamente yo soy su contendiente soy el candidato y entonces le estoy haciendo esas críticas sabiendo además que son falsas ¿correcto? porque ahí ya estamos en propaganda electoral calumbrosa hay que ver también y ese sería un último aspecto a considerar maestra María Lourdes ¿qué beneficio tengo yo con esa publicación? ¿lo hago verdaderamente en ejercicio de mi libertad de expresión? ¿o es porque yo me voy a la tierra para obtener algún beneficio? ¿sí? entonces es muy difícil precisamente hacer normas tan generales por eso es tan difícil regular redes hay que atender más bien al caso y a las características y a partir del caso podemos sacar algunas redes Ramírez, por favor si es tan amable ¿actualmente existen ya este ¿cómo se llama? como aspectos donde puedes donde puedes saber quién es candidata quién es figura pública quién es figura política ¿ya está regulado eso? es decir bueno como ustedes para ser candidato o candidato uno tiene que registrarse previamente es decir uno tiene que acudir ante la autoridad local o nacional según el cargo al que uno os pira maestra Pamela y tiene que presentar documentos que demuestran que uno cumple los requisitos para ser candidato o candidato y a partir de entonces obtiene el registro y posteriormente pues se publica por parte del Instituto Nacional una lista con esas candidaturas entonces sí usted ya puede saber muy claramente en un proceso electoral quién es candidata y quién es candidato ojo antes de ese proceso viene la etapa de precandidaturas ¿y qué es eso? como usted pertenece a un partido político adentro del partido pues tenemos que ver a quién como candidato o candidato entonces pues hay una mini elección si usted quiere al interior del partido esa es la digamos el procedimiento interno de selección y ahí se realiza una pre-campaña en la cual lo que usted va a hacer es tratar de contestar a los miembros del partido que usted es la mejor candidata durante esa pre-campaña usted debería de dirigir propaganda exclusivamente a los miembros del partido ¿cuál es? perdón pero hay que decirlo así la jugarreta que se hace y díganme si no lo ha visto se sacan spots de radio y de tele y después que usted se aventó toda la leyenda de por qué usted es una muy buena persona y hay que votar por usted al final dice publicidad dirigida a los miembros del partido verde ecologista de México hombre pues gracias por participar o sea ya todos la escuchamos en principio insisto durante la época de pre-campaña usted se tendría que dirigir a sus militantes a los miembros del partido porque lo que quiere es convencer a los miembros del partido que usted es la que trae las tablas y entonces por eso dice a ver yo tengo tal formación he sido miembro del partido durante tanto tiempo he participado en tantas elecciones sé cómo dar en la torre a los demás candidatos etcétera etcétera le presume sus fuerzas e incluso puede criticar a otros miembros del partido que queramos el cargo miren datos cuevas no tienen estudios no acaban de nombrar miembros del partido hace dos semanas cómo va a ser nuestro candidato si no conoce nuestra historia nuestros principios etcétera etcétera insisto cuál es la jugarreta que se hace que después sobre todo en los spots de radio y de tele se dice esto solamente era para miembros del partido puede usted publicar en redes en el periodo de precampaña sí pero tendría usted que incluir también esa leyeta y entonces empezar queridas y queridos compañeros y compañeras militantes yo soy la gaya yo soy la que va a contener la ventaja yo soy la que va etcétera 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 y ahora vámonos un poquito antes antes de que empiece el proceso interno de selección usted puede ser aspirante ¿qué quiere decir? que tiene usted ganas de ocupar la silla que usted ya dio a conocer públicamente que tiene ganas de ocupar ese cargo y hay casos en los cuales desde ser aspirante esas publicaciones que usted realice podrían considerarse para un acto anticipado de campaña ¿correcto? el año que entra precisamente inicia el proceso electoral ya ven que el proceso electoral inicia en un año y concluye en el otro con la jornada bueno pues ¿qué pasa? supongamos maestra Pamela Ramírez que usted fuera la jefa de gobierno de la ciudad de México y un año antes de que inicie el periodo de precampaña me llena usted su red social en donde dice usted yo voy a ganar yo voy a ser la presidenta de México soy la mejor etcétera 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 pues usted ya era aspirante pero la verdad es que ya está pidiendo el voto por usted meses antes de que inicie la elección estamos en acto anticipado de campaña porque además como usted es la jefa de la ciudad de México uno tendría que vivir debajo de la tierra para no conocerle ¿y qué va a pasar con él? eso que usted publica lo van a recoger los medios y se vuelve noticia entonces todavía se ahonda más y más y más en su beneficio entonces ha usado con esas figuras maestra Pamela no solamente la candidata o el candidato sino también precandidato precandidato y aspirante y por eso hay que consultar el marco normativo porque hay algunos casos en los cuales incluso con ser aspirante uno puede meter la pata ojo la maestra Carla Denisse por favor gracias maestra sobatos bueno ahorita escuchando lo que es la clase y los comentarios o preguntas de mis compañeras me surgieron unas dudas bueno ahorita como que se ha enfocado un poquito más la clase o por lo que he detectado a la cuestión de las publicaciones o difusiones más en el encuadre de la libertad de expresión pero bueno a mí me genera como cierta duda principalmente en la cuestión de las redes sociales no solamente eso es como comentarios sino las publicaciones que se pueden hacer cuando publican una imagen así yo les hablo desde un aspecto del proceso pasado este del año pasado aquí en Michoacán se dio mucho la cuestión de difusiones en redes sociales donde tomaban fotografías de lonas en las cuestiones de los procesos internos de cierto partido político y también cuando se puede decir que ya en campañas y todo eso hacen mucha la difusión en redes sociales en cuestión de lonas bardas y así aunque sabemos que en su momento el secretario del comité distrital municipal iba certificada y todo eso la publicación pero se basaban mucho en la cuestión que se difundía en las redes sociales y también se analizaba al momento de que llegaba el tribunal se analizaba toda esa parte entonces yo sé que la cuestión de las redes sociales es muy difícil de regular porque se tiene que ver primeramente cuando son publicaciones espontáneas y es libertad de expresión también recuerdo mucho algunos asuntos que eran en relación a perfiles de redes sociales de medios periodísticos que hacían entrevistas o algo así y que también aunque era por medio de las redes sociales pero también tenían su derecho a su libertad como periodistas entonces me surgen esas dudas y realmente cuando llegan al procedimiento especial sancionado también como ese tipo de conducta se puede analizar desde un contexto de las redes sociales o se tiene que analizar desde otro aspecto bueno eso es lo que se puede decir que me surge porque tal vez me queda claro la cuestión de libertad de expresión o las cuestiones espontáneas que en ocasiones nosotros como personas hacemos o que en su momento en periodos de pre-campaña o campaña los precandidatos y candidatos realizan pero también creo que se abarcan otras partes que en ocasiones como que quedan volando y es donde ahí me surge la duda sería cuánto maestro chauvatos muchísimas gracias vamos a ver ahorita que entremos precisamente en los conceptos de propaganda maestra Carla vamos a ver que el concepto de propaganda es amplísimo le dice la norma electoral propaganda electoral es el conjunto de escritos publicaciones grabaciones proyecciones o expresiones ahora dígame usted uno cómo se expresa personalmente por escrito en este momento usted me está viendo yo me estoy expresando puede ser en video es decir este término estará de acuerdo conmigo amplísimo porque un video es expresión un audio es expresión un escrito es expresión una palabra es expresión es más un gesto puede ser expresión ¿no? un gesto cruzarse de brazos en teoría o lo dice la doctrina son expresiones corporales simbólicas cuando usted se encuentra por ejemplo con unas personas que están en un plantón y están sentadas afuera de la entrada de un edificio ¿qué están haciendo? se están manifestando y pueden no decir una sola palabra pero usted entiende que se están manifestando se expresan con el propio cuerpo incluso entonces es un término enorme de tal manera que precisamente si uno dice que propaganda es el conjunto de expresiones básicamente todo entra ¿no? ¿qué hay que hacer? si una expresión en particular yo la puedo meter en la categoría de propaganda y ahí por eso vamos a distinguir entre los distintos tipos ¿no? es como el helado hay de distintos sabores también propaganda electoral que tiene ciertos ingredientes propaganda política que tiene ciertos ingredientes propaganda gubernamental que tiene ciertos ingredientes propaganda religiosa desafortunadamente pues cuando algún ministro de culto se le va a la boca y dice algo y vamos después a preguntarnos si existirá la propaganda ciudadana en nuestra cara entonces vamos para allá pero precisamente cuando usted se ve con una expresión lo que tiene que hacer es analizarla y ver si se reúnen esos ingredientes para ver en qué categoría la metemos o no entre ninguna y entonces ya damos el siguiente paso que es ver si contra eso procede una denuncia y un análisis etcétera etcétera pero es un paso previo porque como usted nos comenta no hay una regla clara que nos diga hasta aquí se repara la expresión y a partir de aquí ya puede ser sancionado no está escrita sino que es muy casuístico va mucho conforme al caso entonces precisamente lo que vamos a hacer en estas sesiones ver algunos casos y ver algunos criterios para poder analizar pero realmente esto es mucho de caso de ver en particular por eso perdón pero cuando los partidos políticos dicen es que vamos a regular las redes sociales en materia electoral pues su servidor dice buena suerte porque va a estar en chino o sea pueden ustedes generar algunas reglas generales pero vamos a tener que ir caso por caso la maestra María Lourdes por favor ¿me permite hacerle consulta sobre un caso en particular? ¿mándeme? ¿me permite hacerle consulta sobre un caso en particular? yo quisiera poner un supuesto en específico por ejemplo Hidalgo supongamos el estado de Hidalgo que en unos pocos días va a tener jornada electoral digamos un senador del PRD quiere contratar pauta en redes sociales para emitir un mensaje que dice el partido en el poder honestamente no sé cuál es el partido en el poder en este momento en Hidalgo pero supongamos que es no sé el PAN entonces un senador en funciones del PRD dice en su mensaje el PAN no ha hecho un buen trabajo en Hidalgo ha hecho y no ha funcionado todo lo que nos han dicho ha sido una mentira entonces yo te invito a que votes en esta jornada electoral por el PRD no está haciendo mención de un candidato en específico está llamando al voto y además está pagando la pauta o sea está comprando tiempo para difusión de materiales en las redes sociales entonces aquí primero si es un servidor público en funciones está cometiendo una falta al emitir este mensaje específicamente en tiempo de campaña electoral segundo este recurso aunque lo pagara el senador de su bolsillo tendría que registrarse como un gasto del partido tendría que registrarse como un gasto de campaña y tercero ¿podría dejarse dentro de este material el llamado al voto? como ya que el destripador nuestro mayor nos dice vámonos por partes primero precisamente dentro del marco normativo que ahora estoy señalando en la lámina está el artículo 41 de la constitución y recordar que ahora tratamos de cómo antes los partidos políticos podían contratar tiempo y ahora lo que se hace es una asignación de tiempo por parte de el mismo bueno pues el mismo artículo 41 dice ninguna persona física o moral podrá contratar propaganda en radio televisión mira cómo lo señala dirigida a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos o a favor o en contra de algún partido político o candidato insisto dice ninguna persona física o moral o sea nadie es nadie no puede un senador no puede una diputada no puede presidente de la república no puede usted no puede yo dirigir e influir en las preferencias electorales que en este caso por supuesto que será o a favor o en contra de algún partido político o candidato que estamos clavados ahí esa es una prohibición expresa que está en el artículo 41 constitucional la contratación de perdón la prohibición de contratación de propaganda entonces de entrada ya se violó esa restricción y por eso procede un procedimiento y procede una sanción entonces primero tenemos esa parte segunda si el senador es militante del partido qué es lo que pasa y lo vamos a analizar ahorita comentábamos con la maestra Carla el concepto de propaganda electoral es amplísimo porque se define como el conjunto de escritos publicaciones grabaciones proyecciones expresiones que emite el partido político o precisamente sus militantes o simpatizantes es decir aquello que un militante pronuncia o emite por ser miembro del partido se vuelve propaganda electoral porque pertenece al partido entonces en este caso esa expresión esa pauta que contrató ese mensaje que contrató el senador se vuelve propaganda electoral si es militante del partido que muy posiblemente lo sea o simpatizante del partido que por supuesto que lo es porque es senador por ese partido y se vuelve entonces propaganda electoral y se vuelve entonces propaganda electoral calundiosa y otra vez procede el procedimiento para sancionarlo ¿por qué? porque virtuosa propaganda electoral que es en el fondo mentira se entiende que termina la medida cautelar y al final habrá o no una sanción entonces contratación prohibida de propaganda después propaganda electoral en perdón calumniosa y que ¿cuál es el otro aspecto? lo que usted comentaba en materia de fiscalización precisamente la propaganda electoral y la propaganda política que emiten los partidos evidentemente cuesta entonces se dice hay un costo detrás de ella y el criterio que se sostiene también por el tribunal es que cuando se emite una propaganda que beneficia a una candidatura esa propaganda se tiene que contabilizar para que de fiscalización ¿correcto? no es tan fácil fijar una regla estricta pero queremos que aunque en principio si uno realiza una publicación que beneficia de forma considerable a una candidatura esa publicación o esa expresión se tiene precisamente que contabilizar para que fiscalización entonces en este caso si el partido al cual se beneficia y pertenece el senador no sale a deslindarse de esta expresión del senador y nos dice oigan el senador habla por él solito no le hagan caso por favor esto no lo aprobó el partido se entiende que esa expresión que ese mensaje que hizo beneficia a ese partido y por lo tanto se tiene que sumar a los gastos que realiza ese partido y sus candidaturas en particular se tiene que sumar a la candidatura que precisamente se beneficia con las expresiones que hizo el senador y si son varios candidatos o varias candidatas se prorratea es decir se divide entre son candidatos del partido 15 el costo es digamos pongamos 500 mil pesos pues se divide entre esos 15 y entonces si el partido no reporta ese gasto comete una infracción también el partido ¿por qué? porque como se volvió propaganda electoral el partido está obligado a reportar la totalidad de los gastos que haga que constituyeron por cada ley entonces el partido tendría que estar a las vivas o tiene que estar a las vivas siempre cuando es periodo de campaña viendo este tipo de expresiones porque si se pueden volver propaganda electoral las deben contabilizar y en este momento ya tendría que estarle hablando al senador para decirle número uno por favor baja el spot pero número dos además ¿cuánto te gastaste? porque ahora yo lo tengo que considerar para los gastos de campaña y tengo que presentarlo en el informe de gastos de campaña si no lo meto es un gasto de campaña no reportado y entonces además se castiga al partido entonces fíjese todo lo que ya vimos primero contratación de propaganda prohibida segundo difusión de propaganda electoral calumniosa y tercer hay un gasto en propaganda electoral que se tiene que reportar porque si no se vale un gasto no reportado y también se castiga y eso nada más en el ámbito electoral porque como además lo hizo un senador y se supone que el senador debe en este momento de ser imparcial hay también una responsabilidad administrativa por el senario de la mesa ¿por qué? porque funcionarios y funcionarios durante el periodo de campaña no deben de estar apoyando a sus partidos tienen que ser neutrales para garantizar el principio de equidad de la contienda no tienen que estar emitiendo expresiones y mucho menos señalando cuál debe ser el sentido del voto entonces al senador también se le puede denunciar administrativo ante la contraloría del senado para que se inicie un procedimiento en su parte y después incluso habría que ver si no se configura un delito por último habría que investigar si él lo pagó como persona física o si sacó recursos públicos si él lo pagó de su bolsa hasta el momento había nada más los demás problemas pero si además ese pago se hizo con recursos públicos está violando el artículo 134 porque esos recursos públicos no tienen también una propaganda pagada precisamente con entidades electorales provenientes de recursos públicos y eso es otra infracción entonces podemos tener alrededor de entre 4 y 5 infracciones con una sola conducta no sé si me expliqué más o menos sí totalmente muchísimas gracias todas las medidas aclaradas gracias es lo que comentábamos con la maestra es analizar el caso para ver cómo se van configurando una a una las distintas violaciones cómo se va cada vez generando más y más problemas ¿correcto? pero como también señalaba la maestra Carla hay casos que no quedan del todo claro le voy a señalar una hipótesis por ejemplo en una ocasión en una campaña en Puebla para la ciudad de Puebla para la alcaldía de la ciudad de Puebla uno de los candidatos era el rector de una de las universidades más famosas una universidad pública ¿qué hizo el rector? formó una asociación de amigos del rector que era una asociación civil entonces esa asociación civil se ponía a hacer muchísimos mítines y mantas como decía la maestra Carla y tenían redes a favor del rector en principio esas expresiones no están prohibidas porque decían pues somos las amigas y los amigos del rector y queremos apoyarlo y eso está perfecto tanias etcétera pero sí generan gasto de campaña porque todo eso estaba financiando al rector entonces cuando el partido y el rector tuvieron que presentar su informe de gastos hubo que sumar todo lo que se gastaron los amigos del rector y ahí ¿dónde puede haber un problema? si se rebasa el tope de gastos de campaña porque si se rebasa el tope de gastos de campaña recordarán ustedes maestra Pamela para las campañas también hay un tope de gastos usted se puede gastar tantos gancitos y hasta ahí si se excede rebasa el tope de gastos de campaña y eso puede ser causa de nulidad de lesión entonces llegó un momento en el cual el rector pues le dio las gracias a sus amigos y les pidió que no siguiera haciendo campaña ¿por qué? pues porque se le iban sumando todo eso ¿no? y además si además la contabilidad no es clara me voy a meter en un problema entonces muchas gracias pero por favor ya no me apoyen y yo solito hago mi campaña para mi candidatura ¿correcto? entonces puede ser que incluso propaganda que sea en principio válida después genere ese efecto de beneficio y se tenga que contabilizar para efectos de gastos de campaña ¿sí? un caso muy sonado es el de el boxeador Márquez que en una pelea de campaña en su calzoncillo tenía el logotipo del PRI y le decía pues yo soy militante del PRI y entonces yo me quise subir o sea así como la bata atrás decía corona y tecate o Walker State lo que usted quiera pues yo puse el logotipo del PRI o sí pero a ver esa fue una pelea que vio muchísima gente y se transmitió por radio y televisión entonces ahí también hubo un beneficio y cuánto costó el chistecito de esa pelea para sumarlo a los gastos y de hecho incluso se dijo ojo que podrías casi estar rozando la prohibición de contratación de propaganda en tele le pongo un último caso super vivos como existía ya la prohibición de contratación de propaganda en radio y televisión que hizo cierto partido se fue a los estadios de fútbol y contrató las bardas para poner ahí su publicidad y entonces cuando se televisaba el partido pues tenía usted que leer ahí el mensaje y se dijo eso también está prohibido ¿por qué? porque equivale a que tú estés contratando tiempo en radio y televisión entonces no se ve que tú pongas un anuncio o una publicación fija que tú sabes que va a salir en radio y tele porque lo que estás haciendo es dar la vuelta a la prohibición constitucional volvamos al punto veamos lo complejo que es regular esto por eso insisto cuando dicen y vamos a regular las redes sociales en materia electoral échenle inténtenlo pero la verdad es que se ve algo difícil porque cada vez se presentan más casos y cada vez además tenemos más tipo de redes entonces no es tan sencillo pero precisamente un elemento es el marco normativo ¿qué es lo primero que yo tengo que hacer? de modo chutarme todas estas leyes a ver cómo se regula cuáles son las reglas para ver en qué supuesto me encuentro y después ya me leí todas estas redes saben que a las abogadas y a los abogados les tiene que encantar leer pues ahora sigue la jurisprudencia todas las sentencias todos los criterios y todas las verdaderas o sea técnicamente jurisprudencia que se han emitido que regulan estos aspectos y como son un montón y esta clase fue hace dos horas en esta sesión y no quiero dormirlas y dormirlos pues lo que hice fue extraer algunas de las reglas que salen de la jurisprudencia pero insisto algunas y tenemos aquí algunas de ellas que deben de considerarse primero ya lo decíamos la libertad de expresión tiene una doble dimensión individual y colectiva yo no solamente tengo derecho a expresarme tengo derecho a conocer la opinión de los demás por lo tanto tengo derecho a ver que publicó la maestra Pamela Ramírez que publicó la maestra Patricia que le contestó la maestra Fran Dura el TikTok de la maestra María de Lourdes etcétera etcétera si se cierra un canal no solamente se afecta a esa persona se afecta a toda la comunidad que ya no puede ver la información y no puede recibir las ideas que se recibían en ese canal ¿correcto? entonces vemos este tema de la doble dimensión siempre pongamos en consideración segundo recordemos esto que nos señala el tribunal la libertad de expresión contribuye al régimen democrático al informarnos sobre temas públicos ¿esto qué significa? que cuando yo hago una publicación que trata de un tema público maestra Fran es una especial protección ¿por qué? porque tiene una especial relevancia no es lo mismo que yo suba la foto de la cerveza artesanal que a mí me gusta mucho y me diga que está muy rica y que tiene tanto porcentaje de alcohol el color que me gustó la etiqueta y tal pues es importante para los que nos gustan la cerveza artesanal y ya a que yo suba una fotografía por ejemplo de el accidente de la línea 12 del metro y diga ¿qué vamos a hacer para evitarlo? así como señalaba la muestra Carla es una imagen que tiene un mensaje esa es mi publicación pues el accidente de la línea 12 es un tema por supuesto de interés público aquí tendríamos entonces una pregunta ¿qué se considera de interés público? y recurriríamos a un tipo que dice el interés público es lo que le interesa a la mayoría nuestra María Lourdes porque lo que ahorita le interesa a la mayoría es el cuestionario de David y Amber y eso pues no es tema de interés público le interesa mucho a la gente pero pues no es un tema público es un pleito que debería de ser entre ellos lo que es tema de interés público es lo que nos puede afectar a todas y todos y entonces ¿cuál es el interés público? pues evidentemente seguridad derechos humanos impuestos ¿cómo se comporta el gobierno? las acciones de los agentes del gobierno es decir de funcionarios y de funcionarios ¿no? por eso cuando dice la jefa del gobierno es que están politizando que yo haya ido y acompañado al presidente a visitar otros estados pues por supuesto que sí porque es usted la jefa del gobierno es usted una funcionaria todo lo que usted hace con el carácter de funcionaria es político lo que desalgunó eso sí es usted Claudia Sheinbaum no hay ningún problema pero todo lo que hace usted y mucho más lo que usted quiere que las personas conozcamos tiene un aspecto político entonces no puede usted pedir que no se politice por el amor de Dios de entrada es político es que no quiero que politicen esta declaración ante medios que hice por supuesto que se politiza ¿por qué? porque usted es una funcionaria o un funcionario y lo hizo ante los medios para que todos lo quedáramos evidentemente tiene carácter político si no usted no lo hubiera hecho ¿no? entonces insisto ¿cuál es el tema de interés público? aquel tema que es capaz de afectarnos a todas y a todos por supuesto que los feminicidios son un tema de interés público y por lo tanto cualquier declaración que haga una autoridad sobre un feminicidio es una declaración política susceptible de ser cuestionada o respaldada no hay de otra y eso se vincula con la siguiente característica hay una especial protección cuando nos referimos a políticos o personas políticas lo que comentábamos maestra Fran y maestra Patricia si yo critico a una política o un político esa expresión está especialmente protegida ojo hay que ver también de dónde viene la crítica pero si la realiza una ciudadana o un ciudadano tiene una muy especial protección entonces si yo hiciera la crítica a la jefa de gobierno y le dijera dejen estar dándose tours por los estados acompañando al presidente y póngase a gobernar la ciudad es una crítica fuerte pero está permitida ¿correcto? y ella tiene que tolerarla cuando se le dice a un político es usted un ineficiente es usted un tranza es usted un corrupto y proviene de la ciudadanía ni modo hay que hacernos de piel durita nuestra Pamela y aguantarnos el fracaso y evidentemente a mayor importancia esto se aumenta por lo tanto el presidente o la presidenta de la república tienen que ser los primeros en entender que las críticas que se realizan a su actuación tienen esta especial protección y hay que aguantar no es usted política no es usted político pero si ya lo es y está actuando como tal esas acciones están sujetas a este escrutinio que insisto puede ser muy fuerte el tribunal incluso ha considerado válida la palabra lacra por ejemplo dirigida a un funcionario o a un funcionario y es una palabra fuerte también mentiroso corrupto porque además se entiende que esta es una función natural de la libertad de expresión política criticar al gobierno de futuro ese es el chiste no nada más decir cosas buenas del gobierno si no eso no es una democracia siguiente característica precisamente las restricciones al ejercicio de la libertad de expresión tienen que ser excepcionales incluyendo las restricciones a las redes yo solamente veo de restringir en las redes aquello que tiene un carácter excepcional y como comentaba la maestra Carla se voló la barda del ejercicio de la libertad de expresión y ya está en terreno prohibido y ahí tenemos que regresar a los artículos sexto y a los artículos séptimo ¿cuáles son los límites? ataques a la moral o los derechos de un tercero provocación de un delito perturbación del orden público y hay otros supuestos por ejemplo yo no puedo decir y ahora en mi canal de YouTube les voy a enseñar cómo hacer una bomba molotora en su casa pongo en riesgo el orden público está usted enseñando cómo hacer explosivos de tal forma que cualquier persona lo puede ver y el día de mañana explota lo que quiera desde una gasolinera hasta una escuela primaria yo vengo aquí en este video de TikTok a señalarles cuál es el estado de salud de la maestra Carla Deniz porque me robé su informe médico datos personales y además datos personales íntimos ¿correcto? la maestra María de Lourdes supongamos es senador pero aún así yo vengo a comentar el estado de salud de la maestra María de Lourdes insisto porque me robé o me llegó como se dice por todos los youtubers y franceses me llegó o sea alguien de la magia esta información sobre que la maestra María de Lourdes tiene tal padecimiento clínico es un dato personal íntimo y aunque ella sea funcionaria ese aspecto no se puede revelar porque daña el derecho a la privacidad otros límites ya lo decíamos violencia política por razón de género y entonces yo critico a la maestra Fran Luna no como alcalde sino bajo un estereotipo perdón la expresión maestra Fran Luna es exclusivamente para efectos de la sesión la maestra tan luna como cualquier otra mujer no debería de estar gobernando cargada hacia la esquina como la escopeta pues evidentemente es violencia política por razón de género aunque haya realizado por Facebook o por Twitter y se sanciona ya decíamos expresiones netamente discriminatorias el maestro Atos Cuevas es un indio porque pertenece a una raza indígena y no hay que culpar con los indios lo mismo pero vean como las restricciones estamos en supuestos verdaderamente graves el discurso de odio que lo analicé con una compañera en un ensayo le titulamos que significa el discurso de odio en México y precisamente analizamos toda la jurisprudencia que se emitió acerca del discurso de odio y a partir de ahí proponemos una definición porque no hay una definición clara del discurso de odio lo que nosotros proponemos es que el discurso de odio es la expresión más grave que se puede cometer normativamente significa no solamente meter una expresión discriminatoria sino amenazar a una persona o a un grupo de personas con ejercer violencia en su contra precisamente bajo una consideración discriminatoria para que se entienda no es decir es un indio sino hay que matar a los indios o hay que matar a los fictis vamos a asignar a los fictis en estas elecciones eso es discurso de odio porque lo que yo le estoy diciendo normalmente es estoy encasillando ciertas personas bajo un estereotipo y les estoy señalando y discriminando una vez que los discriminé hay que ejercer violencia contra ellos entonces es ya el nivel más alto de una expresión que puede tener y evidentemente pues no está protegida eso lo señalan precisamente los tratados que señalamos ¿qué otro tipo de expresión que no estarían protegidas? pero precisamente las canones porque son mentiras la candidata Patricia Escobar es falso que sea abogada y saca la maestra Patricia Escobar su título ¿no? ¿sabes? pues aquí está aquí está mi cédula profesional etcétera etcétera pues yo mentí totalmente entonces veamos si hay restricciones uno no puede decir lo que quiera parece un broma que uno tenga que decirlo pero pues díganme si no es cierto uno no puede publicar lo que sea en internet uno no puede publicar lo que sea en redes y si no perdón pero pregúntenle a la señorita yo stop estamos en supuestos muy graves y son restricciones son excepcionales sí pero también hay restricciones ya lo diríamos el derecho a la intimidad el derecho a la muerte de otra persona seguridad nacional y en este video de YouTube les voy a comentar cómo es que se organiza cuando pelea contra el narco en todos los comentarios me agradece los narcos o voy a revelar los nombres de todos los policías que están infiltrados en bandas criminales a ver está usted excelente tarde nos vemos en la siguiente sesión ¿no? se trata insisto de las sesiones que son excepcionales pero que existen y de hecho ya se nos está terminando el tiempo de 8 a 9 de 9 a 10 concluiríamos con esto en principio no es válido utilizarlos por orden público o bien común para restringir publicaciones ¿qué significa? yo como autoridad no puedo aludir o alegar en principio al concepto de orden público para restringir publicaciones están ustedes saliendo en una marcha feminista la maestra María Lourdes está transmitiendo a través de Facebook Live la marcha todas las pancartas lo que se está diciendo los reclamos y yo de repente digo yo soy el secretario de Gobernación y en este momento Facebook me cierras Facebook por público y se cortan todas las transmisiones eso nos vale ah es que voy a prohibir totalmente cualquier canción que yo sienta que promueve la falta de cumplimiento de normas que emitió las autoridades porque es un principio del bien común que se respeten las órdenes de las autoridades eso tampoco se puede hacer ¿correcto? no puede la autoridad alegar el orden público o el bien común como elementos que le permitan restringir publicaciones entonces ¿sabe qué maestra Fran? pues sí es cierto que hubo un accidente de la línea de uso del metro pero para no politizarlo y como es un tema de orden público y que no haya problemas nadie puede escribir sobre eso eso es el sur y no está permitido ¿correcto? entonces bueno para esta primera sesión dejémoslo por aquí platicamos entonces sobre el concepto de red social después ahondamos sobre el concepto jurídico de red social hablamos un poquito sobre el contexto sobre cómo en 2006 la verdad es que no teníamos ni idea de cómo funcionaba esto se reguló sobre todo la radio y la televisión en 2007 se modifica la constitución para 2008 ya tenemos entonces regulado la constitución y las leyes el modelo de comunicación política que establece ciertas restricciones al ejercicio de la libertad de expresión en el ámbito político electoral y por supuesto a través de las redes después vimos cómo cambió el criterio del tribunal al principio se decía este es un medio pasivo la información está muy desconcentrada no tengo certeza sobre quién publica y en 2016 hay este cambio de criterio donde se dice uno sí es responsable de las cosas que publica en internet y tratamos de ciudadanos y ciudadanos las publicaciones que realizan tienen una presunción de espontáneidad después hablamos del marco normativo cuáles son las leyes los textos que se preocupan el ejercicio de la libertad de expresión en el ámbito político y por ejemplo por supuesto el ejercicio de las redes en el ámbito político electoral y concluimos con un estudio exponencial nos quedamos con estos cinco criterios que vamos a tomar en nuestra siguiente sesión del día de mañana a las ocho de la mañana pues yo les agradezco encarecidamente su atención que tengan ustedes un excelente día hasta luego gracias hasta luego gracias gracias hasta luego